Gente, buenos días, muchas bendiciones. Hoy les traigo una recetita bien rica y sabrosa. Bueno, como no me cupo todo en el... ¿cómo se llama eso? En la cosita esa donde se le pone el escrito. Bueno, hoy estamos haciendo, que aquí tengo ya mi picadillo y les voy a decir, o voy a esperar a que entre más gente para decirles que es lo que tiene. Voy a hacer un arroz con picadillo, unos mixteces en cazuela a lo cubano y te puse acá unos boniados al vapor para que se vayan haciendo. Aquí también hay arroz también, pero ya voy a aprovechar el picadillo ese ya para tenerlo. Y unos tachinos que voy a estar haciendo también. Así que voy a traer... con el permiso usted voy a traerla acá un momentito y ya regreso. ¡Suscríbete al canal! Y se puede dormir mi nene. No sé si habrá entrado aquí, yo creo que no. Voy a esperar a ver a que esté el... y que entre alguien para empezar ya a hacer ya también ya la receta. El boniato a vapor, lo voy a comprobar. Ando un poco variadita. Ya, esto lo que le falta... ya. Esto está en dos minutos, el boniato. Lo puse a vapor. ¿Por qué no va a estar ahí ahora? Pero asimismo, arroz con picadillo. Un rico arroz con picadillo que vamos a estar haciendo. No le voy a estar poniendo mucho, pero no me gusta. Mínima cosa. Inclusive un tomatico natural le voy a estar poniendo. Y voy a saludar primeramente a ver si hay alguien para seguir. A ver. Ah, pero si es la hijita mía la que está ahí. Ah, mamá, figúrate que tú estás en Cuba. Dime tú, mi chabatita linda de mi amor. Parece que no están llegando las notificaciones mucho a la gente porque me lo dijeron ayer también. Me escribieron muchos suscriptores que estaban viendo la recetita de ayer y que hice la berenjena muy rica. Y me dijeron lo mismo. Oye, ando media área. No me puedo mover mucho que están de medio lado. Bueno. Eh. Castatrofales esto. Vamos a empezar para hacer el... El... ¿Cómo se llama? Pero mientras voy a ir picando aquí. Esto que lo pongo para acá. Esto. Esto aquí es para hacer los vistes, ¿a ver? Aquí. Y aquí para si mi hija eso. Yo cojo esto de la juguera para ponerlo aquí alto para ver. Mi merci bella de mi amor. Muchacha. Ya sabíamos dónde estás. Que no te vería, coño. Ya me tenía preocupada vida. A el santo, coño, en la vida. No, ya no puedo escribir, mami. Ya cuando yo escribo aquí, eso va directo a los suscriptores. Que después, bueno, le llegará de poquito en poco. Y fíjate que a veces... A mi dulce... O a la mía en Messi que está ahí. O a... ¿Cómo es? A gente así. A neti le está pasando. Que llega como los 20 minutos después le llega. Yo no puedo creer. Me sigo... Ah, no lo leía. Yo me salí de esa cosa. Porque contesté mucho, mucho mensaje. Pero después yo lo voy a ver. Entonces, mi gente, para hacer un arroz con picadillo. Bien rico y sabroso y algo natural. Voy a coger pimienta. No a lo cubano. Miren para mí. A mi gusto. Ahora, el bistec casual así. Es a lo cubano. Sal. Pimienta. Un pimentón grande. Pero yo le puse uno, pero... No sé si ustedes me entienden. El pedazo. Cogí un pedazo de verde. Un pedacito de rojo. Y un pedacito de naranjita. Que vienen unos así que tienen mucho sabor aquí. Y lo cogí. Cebolla. Que ahora le voy a poner otra. En rodajas. Una cebolla grande. O una y media. Dos dientes de ajo. Pimienta. Un poquito de comino. El jugo de una o dos naranjas agrias. La mitad de una taza de vino seco. Un cuarto de una tacita de salsa. De tomate. O un poquito menos. Porque yo no lo quiero ser muy que se yo. Y comino. Ok. Eso es lo que lleva. Y a ver qué más. Ya, ¿no? Ya. Eso es ahora para freír y demás. No lleva pimentón ni nada de eso. Y unas hojas de laurel. Una o dos hojas de laurel. Y el picadillo. ¿Qué es lo que le estoy poniendo? Que aquí lo están viendo. Pimiento. Cebolla. Un dientecito de ajo. Que le voy a poner ahora. Y se lo voy a enrollar mejor. Estoy haciendo boniato hervido. Al vapor. Que ya lo voy a apagar porque ya está. Voy a hacer unos tachinos. Y también. A ver. ¿Qué más? Ya, ¿no? Tachinito. Y bueno, ya. Ok. Me pensaba que faltaba algo más. Y así yo les rayo. Pero esto es a preferencia de ustedes. A mí me gusta rayadito. Muchas veces me gusta así rayadito. Y más que espalarros. ¿Qué le voy a estar poniendo extra? Que me gusta y que me encanta. Y ustedes lo saben. Mira, le voy a decir al viejo que me preparo un jugo de esto. Que esto es para los mareos. Esto es muy bueno. Que ayer ni antiel lo he tomado tampoco. Ni tras antiel. Y cuando yo tomo esto me ayuda. Para los mareos. Ok. Jengibre. Vamos a estarle poniendo jengibre. Un pedacito de jengibre. Pérez secado para allá. ¿Y qué me va a ver ahí aquí? Ok. Déjame dejar eso ahí. Entonces. Un poquito de coquicil. Esta noche va a dormir muy bien. Bueno. Vamos para allá. Un tomatico ecológico picadito. A ver. Mi Teresita bella de mi amor. Como tú estás. No te notificaron. No sé. Yo lo sé. Hay cinco gente. Yo lo sé. Cuando no notifican. Yo lo sé. Mi Teresita bella de mi amor. Eso suele pasar. Pues vamos a estar haciendo. Mi Teresita. Unos tachinos. Unos bistec de res en cazuela. Los cubanos. Y entonces. Para los que. Mi Marita bella de mi amor. ¿Cuánto tiempo? Para los que vayan llegando. Para el arroz con picadillo. Picadillo extra. Que lo echan bastante por supuesto. Un pedazo de pimienta a su gusto. Un diente de ajo ralladito. A mi gusto. Un pedacito de jengibre. Que le da un toque excepcional. Un tomatico. También le voy a poner natural. Ecológico. Vivo. Que tiene mucho sabor. Le vamos a estar poniendo después también. Un poquito de vino seco. Esto va a quedar. Y perejil. Que voy a traer ahora. Para esto. El bistec en cazuela. A lo cubano. No lleva ni perejil. Ni orégano. Nada de eso. Nada más. Que es lo que dije yo. Ajo. Pimiento. Cebolla. Un poquito de sal. Vino seco. Un poquito de salsa de tomate. Este juguito y todo. Que así hacía mi difunta madre. Mi querida madre de mi vida. Ya decía. No hija. No los pere. Que eso es natural así. Y he visto muchos chefs. Que lo echan así. Bueno. De nada. Mi Teresita. Si te mencioné. Porque yo sé que a ti te encanta. Por eso lo hice. Cosa linda de mi amor. De mi vida. Ay que mareo. Ay espérate. Ay. Espérate. Es que hoy estoy maldad. Yo creo que me va a dar eso. Porque esto no me exprime de nuevo. Extraña de nuevo. Ay Dios. Que mareo. Espérate la vuestra. Espérate. Espérate. Ay. Creo que me iba a ganar. Dale. Ay Dios. Que mareo. Ten cuidado. Pero pongo en el medio. Y no a ese coso. Ay. No. Ya. Estoy muy mareado. Espérate. Abre la ventana. Ahí un poquito. Ajá. Mi gente. Saludos. Besitos. Bendiciones. Si mi amiga. Hoy hay directo. Espérate. Aunque la protagonista. Nada. Pero yo soy madura. Yo soy madura como mi hija. Está algo chistosa. Tranquilo. Vamos a abrir aquí. Porque dentro un poco de aire. Para mis pulmones. Oye. Yo soy una dura como Yané. Y si no que lo diga ella. Tranquila. Si me da. No puedo seguir. Que siga ahí cocinando. Y me voy para el cuarto. Pero mejor que no me dé. Pero no esperas que te dé. Vete y descansa que yo sigo la obra. No. No. Tranquilo. Vete. Que de esto me encargo yo. Que tú sabes que no se pasa. Yo lo que no me puedo mover mucho. Lo que te voy a pedir es nada más las cosas que me vaya alcanzando. No más tú sabes. No te muevas. Vamos para acá. No te muevas. Oye. No. No. Tranquilo que de todo en la vida se pasa. Que sea lo que Dios quiera siempre digo. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Yo lo voy a estar echando a mi arroz. Un poquito de aceite de hija. Recuerden que aquí tengo mi receta. Mi gente. Déjeme ponerla. Déjeme poner la batería que vi. Dios me hace falta los tachillos. Voy. No te muevas mucho. No. No te muevas. No. Y más para freír y los 10 de freír tú. No te muevas. Tú tranquilita ahí. Que es para eso estoy yo aquí. Hoy. Tú no te muevas. Yo me encargo eso. Hola mi Sabinita bella de mi amor. Mira a Messi como se ríe. Esto está en candela. Me voy contigo Messi. Para allá por donde me invitaste. Di que sí que voy. Aunque tengo que tener cuidado. No voy a hacer que la comida que me preparen allí. No me guste. Sabe. Escuchen una cosa. Ay pero esto es tan así ahora. No te gusta. No te gusta. No no. Perdón. Porque mis ojos ahora con los mareos no puedo. Este es el que hace falta ya. Miren. Sí porque si no para hablar ahí no puedo. ¿Qué le puse a mi picadillo? Un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Un poquito de cebollita en polvo. Y un poquito de ajo granulado. Que queda muy rico. Aparte tengo aquí un diente de ajo. Pimiento. Un pedacito de chalota. Que es muy suave. Es la que me gusta. Y vamos a ponerlo acá. Nunca caliente. Se me olvidó. Porque como estoy explicando. Le doy un pedacito de jengibre. Que ustedes se van a acordar de mí. Ahí. Desde suave. Desde suave. Me gusta hacer este pochadito así. Y aparte hago mi picadillo ahora. Para que como que se selle el picadillo. Pero quiero hacer esto extra. Porque yo creo que cuando he hecho el picadillo. Que ustedes me conocen. Cuando yo he hecho el picadillo. Y echamos todo ahí. Es como que. Como que la mexerica. Es como que no creo que se coja tanto sabor. Creo que así va a coger mucho más sabor. Besitos. Bendiciones. Vamos a esperar que se haga. Y por otra parte. Víjame acá que haya sartén. Sabinita es de candelaria. Sabina sí. De candelaria. Del barrio en Mangu. Candela. De ahí un mediano ahí abajo. Dómalo acá. ¿Qué quieres? De ese. Parecido a ese. Pero te falte. Está ahí abajo. Dómalo acá. Para ir sellando nuestro picadillo. Para hacer ese. Se pasa un poquito de trabajo. ¿Quieres este o el plano? No el plano. Yo les voy a decir algo. Miren para mí. Miren para mí. Yo lo sé. Miren para mí. Ok. Gracias. Dice aquí. Miren para mí. Miren para mí. Yo lo sé. Es mucho más fácil. Coger el picadillo. Echarlo en la sartén. Y echar después la cebolla. Y eso. Pero. No creo que quede igual. Porque el picadillo. Como suelta un poquito de agua. Y que después que dejar que. Para que se recoja eso. ¿Verdad? El. Su jugo. Pero no quede igual. Porque ya cuando usted lo hace así. Está como que. Ha soltado todo ese sabor. Todo. Eh. Sus azúperes. Como siempre digo. Sabina candela. El. El. Este sazón. Uy. Va a quedar diferente total. Pero diferente total. Y aquí que voy a hacer. No puedo mirar mucho. Si a veces. Perdón. No voy a mirar mucho. Ok. El viejo que vaya leyendo. Entonces. Así me es mucho mejor. Más rico. Más sabroso. Entonces ya. Por otra parte. Miren que sencillito. Yo le voy a estar poniendo también a esto. Aquí viejo. El agüita ese me la saca jabón. Aquí vamos a estar poniendo ya. El picadillo. Pero voy a esperar a que se caliente bien. No le echas normal un poquito de agua. Eso un poquito es para no desperdiciar. Para hacer el arroz con el picadillo acá. Ok. Miren que cosa más rica. Ustedes creen que si yo he hecho el picadillo. El picadillo. Eso ahí va a ser igual. No. No creo que sea igual. De la Sabina. ¿De qué barrio? Mi Sabinita es de Candelaria. Cuidado. ¿Qué va? Y vivía enamorada de mi padre. ¿Qué va? Le pregúntale a Sabina. Mi padre con la edad que tenía. ¿Qué bello era? No es porque sea mi padre. Pero una vez. ¿Qué va? Trigueño. Con una mirada que es Sabinita. Que cuando miraba mataba. ¿Qué va? Sabinita. Ese barrio de Candelaria. Créatelo. Déjame ver. Ya. Ahora. Después lo que le voy a echar. Es un poquito de pimentón. Y un poquito de esto. Vamos a echar acá ya. Nuestro picadillo. En cualquier momento Sabinita. Bastante picadillo. Lo voy a hacer con bastante picadillo. En cualquier momento. En caso de algo que quiero un poquito menos. Que le saco un poquito. Pero. Sabinita. Quiero mucha carne ya dentro. En cualquier momento Sabinita. Estoy en el barrio ese. Me gusta el barrio ese. Porque eso es un barrio que voy a echar. Yo no le eche aceite. A esto todavía. Yo lo quiero así. Que vaya sellando así un poquito. Porque como es. Este es de polvo y re. ¿No? Picadillo. Este es de polvo y re. Así va a soltar algo con lo suerte ahí. Primero. Para que no quede tan un grasoso. No puedo decir eso. Este es de polvo rojo. Eso vino así yo lo compro. Ah, no, no. Yo sé para mí. Dame a mí el de polvo y yo me lo voy a hacer. Sí, sí, sí. Si lo compraste ligado no me gusta. Ve como él está soltando. Tú ves. Aquí ahora, miren, aquí ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de pibito. Sabinita, aquí es donde más sopa hay. Tienes que buscarlo ahí los canales. Sopa, aquí yo sí tengo sopa al estilo chino y todo, indirectos hechos. Sopa aquí. Ay, qué ricas quedan. Pregúntale al viejo, eh. Vamos a echarle el comino. Media cucharadita de comino, ¿sí? Claro, mi gente. Claro, el sazón es lo bueno. Claro. Usted no puede llegar ya y comerse las cosas así suana, suana. ¿Por qué? Porque esto lleva despacito una preparación. Eso lleva técnica. Exacto. Tú no puedes llegar así y decirme que lo voy a comer. Suavecito. Vamos a revolver. No, 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 no puedo. Miren qué rico, ¿ves? No hay nada mejor como esto así. Y no quiero un arroz con picadillo rojo, ¿no? Con eso así, con este tomático natural, con esto, con el pimentón, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo ahora? Le voy a estar echando. Miren qué rico como se va haciendo. Ahí viene esto así. Escuche cómo está raspando a la piedra. Sí, pero no ven. No. Déjame. No, no, no. No, no ven hoy. No ven. Esto está en llama aquí hoy. A ver. A ver. Bueno, tienes que darme acá un poquito de vino seco, del olor y el agua, el caldo. ¿Ves cómo va soltando agua esto? Como agua así, ¿ves? Claro. Todas las carnes están hechas de agua. Sí, pero por eso la se iba así porque... El 70% de las carnes es agua. A ver, yo te digo, en el salvador. A ver, yo alzo esto, le eché un poquito de vino seco, vamos a esperar a que evapore para echarle el picadillo y también el caldo para que se cocine y para echarle también el arroz. Y ahora, ¿cómo yo puedo saber ahí cuál es el picadillo de puerto y el de rey? Ajá. Ah, es porque como lo he hecho en la boca, yo lo sé paro. Yo sé paro. Creátele. Así, algo sencillo. Voy a apagar acá. Ya la vez que tenga ese color, lo vamos a retirar. Y ya la vez que haya pasado esos dos minuticos, miren qué rico, vamos a ponerlo acá. Vamos a revolver. Sabinita, como te gustaban los estudios o los estudiantes. Bueno, cualquiera de las dos cosas. Eh, Sabinita. Candela Misun. Yeah. Sabinita, eres estudiante de medicina. Sí. Voy a pasar mi arroz un poco por aquí. Con un poquito de aceite de oliva, solo un poco riquitico. Yo aprendí de él. Yo aprendí de mi suegro porque él me enseñó a hacer panaderos. Los dulces no me gustaba tanto. No. Yo le dije, no, los dulces no. A mí, enséñame lo que es panadería. La masa, el amasal, eso es lo que a mí me gustaba. Esaiza. Bueno, dulce no aprendí mucho, pero era amasal. Claro, me gustaba eso. A ti te gustaba eso. A ti te gustaba eso, ¿no? Que Dios me ha descarado. Me gustaba. A mí esa madería me encanta. Fíjate que estoy al cogerle su oficio. Y no tienes que dame más agua. No, pero dime la cantidad. Nosotros no te voy a morar. Es para hacer el arroz con picadillo, no es picadillo solo. No, 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 pero espéte, espéte, espéte. ¿Tú me dices la cantidad, no es que no me vaya a la mano? No, no, déjala ahí. Fíjate esto. Pide que aquí sí hay. ¿Voy a empezar a calentar este arroz viejo? Si quieres, sí. Claro que sí quiero. Trae esto para hacer unos tachinos. Claro que quiero hacer arroz blanco. A la vez que veamos esto así. Que tenga ese colorcito así rico. Vamos a apagar esto. ¿Esto es aceite? Sí, esto es aceite para freír ahí los tachinos. ¿Aquí mismo? Sí. Y entonces... ¿Qué he saludado a mi gente? Ya he saludado a mi gente. Ay, qué poquita gente, 19 gente. Hoy sí no le llegó nada a nadie. No, no importa. Viste en cazuela, mi Teresita, así mismo. Basta con 12 para ser una linda y agradable. Gracias, mi Teresita, mi vida. Hola, mis recetas de Ali. ¿Cómo tú estás, mi cubanita? Exacto, mi Teresita. A mí me encanta eso así, pocharlo. Él era mi amor de estudiante. Me encantaba. Qué lindo. Ay, qué linda. Puchi. Mi Sabinita. Hola, mi marita. Sé, dime que estás mejor, vida mía. Dime. ¿Cómo tú estás, mi vida? El picadillo está mandado con rellis. Tú vas a ver qué rico va a quedar. Y algo sencillo. Ah, coño, traerme un poquito de perejil. Eso sí ve. Hasta ahí en el congelador. El de la tapita morada, por favor. Gracias. Tapita morada. Ay, él y sus guayabas. Qué linda dice sus pastelitos. Hola, mi Judy. ¿Cómo tú estás? Cosa linda. Gracias por entrar, mi Yuray la bella. Dime. Aquí, mediendo lo que tú conoces. Arroz con picadillo. Ahora voy a hacer los visteces en cazuela. Tenemos acá unos ricos boniatos al vapor. Aquí, que están maravillados, maravillosamente maravillados, como dice Juan Gabriel. Sí. Y ya voy a hacer, exacto. Y aquí le voy a estar poniendo ahí ya casi así al final. ¿Está más que tú? Eso, eso. Un poquito de perejil. Recuérdense que no es como en una salsa, porque es para hacer nuestro arroz con picadillo. El picadillo es algo que está muy rápido, porque es una carne que está bien picadita. Entonces, en cuestiones de ocho, nueve minuticos, está. Es algo que está bien rápido, según como lo vayan a hacer. No te llegó... Mi marita se no coja en lucha. Nadie la ha llegado. De todos los que están aquí, a nadie la llegó. Están entrando porque saben que yo hago directos, pero a nadie la llegó. Mi vete, bella de mi amor, dime que estás mejor. Mi Dali. Mi puertorriqueña bella, besote. Ahí está mi Mercy, ajá, mi Yurairita. Eso fue lo que hice ahí el picadillo. Vaya. Veinticinco personas. Veinticinco. 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 Pobrecito. Este viejo está mandado a home. Y me tiene a mí mandado también para home. ¿Ok? Bueno, vamos a echar ahora el arroz. Puedo cogerle este plátano para estar así. Cógelo lo que tú quieras ahí. Vamos a bajar un poquito así el fuego. Quiero bajar de pecho y para eso necesito otra mujer. Miren que cosa más rica. Basilín. ¿Necesitas otra mujer? Para bajar de pecho. Dicenme, dice, ¿a quién coño tú estás saludando? ¿Por qué? Si ahí. Si la puchi no está ahí. Ya yo le eché sal a todo esto, ¿verdad? La puchi. Ya yo le eché sal. La puchi. Porque hoy estoy un poquito enredada. Y no me entero de muchas cosas. La puchi no está ahí, pero sí está ahí. La puchi no está ahí. La puchi igual que Mauricio últimamente. Mauricio está trabajando. Para mi guajiro. Besote, mi amor. El problema es que tú te crees que la... La gente está trabajando y mi puchi tiene su papito. Que le mando un besito. Que tiene su papito. Recuerda que ella tiene su... Atender a su papá. Ella puede entrar, pero... Entra ahorita más tarde. Wow. Wow. Yo tiro al ojo por una taza de arroz, dos de agua, o dos de caldo. A mí me gusta así un arroz con picadillo, así, no con mucha salsa, porque es como... Entonces, no, no, me gusta así, que se vea el arrocito no tan... Lo cariño, eso de tirar al ojo no es bueno. Sí, a mí me gusta así tirar al ojo, coño, de toda una vida. Bueno, por eso es que yo estoy bien, porque tú te equivocaste, pero fue al ojo. Yo al ojo. Ay, me gusta. Ay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a poner en el medio, voy a quitar esto, que mis visteces ya están preparados. La tapa de aquí. Aunque no hacía falta otra tapa de esta. A ver si alguien más va entrando. Si alguien entre yo no lo veo, ustedes me lo dicen ahí, ¿eh? Aunque están los mismos, ok. Estoy haciendo el desayuno. Imaginándome que esto es muy, eso que es linda. Mi Dalí. Exacto, mi Teresita. Exacto. Tú lo haces así y te vas a recortar de mí. Tú vas a ver qué cosa más rica. Tú vas a ver, mi Teres. Qué rico. Y miren, miren estos boniaticos, qué rico quedan. Al vapor. Con un solo. ¿Eh? Qué rico quedan. Al vaporcito ahí, sabrosón. Quedan mucho más. Un solo plátano. Amasaditos y vos que la calabaza, la ponen así, se buscan una cosita esta que vienen en la toalla de arroz o en los mercados, te venden algo parecido. ¿Eh? ¿Quieres un solo plátano o dos? Ay, yo no sé. No, es que hay boniaticos también. Claro. Se me cayó un poquito de esto de arroz. Se me cayó un poquito de esto de arroz. Vamos a luchar más. Tiempo pone el arroz en su lugar, déjalo. No, porque es como, como voy a encender esto. Para que no coja pepecito de arroz. Para que no coja pepecito de suave, que van a arroz. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Escuchen. Miren para mí. Vamos a empezar a hacer nuestro bistec en cazuela. Miren para mí. Ok. Vamos a buscar los pacuelos, porque si no, me digan para mí. A ver si entró alguien aquí. Nuestro bistec en cazuela. Y lo primero que vamos a hacer, o bien en mantequita de cerdo, o bien con aceite. Lo que ustedes deseen. Vamos a encender el fuego. Para los que vayan entrando, aquí están los bistecs de rey. Un pimiento grande picado, pero yo lo cogí en tres. O sea, le piqué un pedacito al verde, un pedacito al rojo. Dos o tres hojitas de laurel. Cebolla. Ah, mira, tres millitas de cebolla. A mí la cebolla sí me encanta aquí. Cebolla, pimienta, sal. Tenemos media taza aproximadamente de vino seco. Un cuarto taza o dos deditos aproximadamente de salsa de tomate. Comino y nada más. Esto no lleva nada más. Y naranja agria. Yo cogí el jugo de una naranja agria y el jugo de dos limones, porque aquí en Alemania no lo tengo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que esto esté bien calientito. ¿Quieres cebolla y hagan de esta o...? Sí, pícamela así en ruedas. Nada más, con pielito y después le quita la piel. Mira. Yo le hago así y no pasa al trabajo. Así, así. ¿Qué cantidad de piel? Y le quita solo a la piel toda. A mí me encanta la cebolla. Ok. Vamos a echar acá un poquito de aceite. Me gusta el cebollo macho. Esta cebolla hembra lo menos. El aceite o mantequita de cerdo que uno se cogía en Cuba. Y esto sí, lo que vamos a hacer es que vamos a poner primeramente el bistec. Ah, y un diente de ajo le puse. De uno a dos dientes de ajo. Me pica la barriga, me pica el vino. Debe estar calientito. Tengo que conformarme. ¿Ok? A partir de dos a tres horas lo pueden ya coger. Ya coger. Solo los bistecos. Ah, a que se doy un poquito. Como medio que se selle. Se lo ven ahí. Para mí aves un besote. Para mi hija querida que me escribió que la amo. Todo mi amor, toda mi fuerza para ti, amiga. Claro que sea. Me participo también como lo que doy. Ok. A ver, a ver, a ver. En la cocina uno no debe estar apurado. Vamos a esperar ahí. Sí, eso es segundo. Vamos a esperar ahí un ratico para mirarnos y agregarle los sobros conmigo. Eso de la cocina no está apurado, eso es segundo. Eso depende del momento. De las circunstancias. Debe poner menos. Porque digamos que a uno de ustedes se le ocurra meter en la cocina al querido y ahí tiene que estar velando al marido. ¿Cómo tienen que andar? Rapidito. A 160. Tienes que tener cuidado. No se demore. Viejo, tú tienes la misibiricaia en la cocina. No, pues yo sé. Yo conozco eso. Yo he visto esas cosas en Cuba. Esas cosas en la vida en Cuba. Oye. La misibiricaia debe estar mandada para Cuba. Eso yo lo vi en Cuba. Pero tú no me quieres caer todavía. Bueno, no podemos. ¡Mibir, bella de mi amor! ¡Mibir! Viejo, pero tú no me lees ni nada. Claro, sí. No había nada nuevo. Son los mismos de ayer. En otro... Caballero, ayer quien cumplió año. ¡Mibir! ¡Mibir está ahí! ¡Vos para allá! ¡Mibir, bella de mi amor! ¡Mibir! 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 ¡Ay, si yo deis! ¡Si estuviera por ahí! ¡Ay, mi Yudi! Trata de entrar, hija mía. Te quiero felicitarte. ¡Me cago en la puta! ¡Que no tengo memoria, carajo! ¡Mibir, bella! ¡Dime, vieja! Y hay alguien que cumple hoy día 6, caballero. ¡Día 6! ¡Mibir! Ni a veces ni de mí misma me recuerdo, ni de mi hija. Allí hay que hacer... ...según el hambre goce. Dice... Dice... ¡Anita! ¡Cosa linda, dime! no es el ámbro, besote coño, aquí haciendo una jamita cubana, no es el ámbro, José, que le regalaste a Marti hoy, hoy le sentí a los reyes, no, yo no sé lo que es eso, ni nunca, eso es lo más que se usa en España, porque ni en Cuba los reyes daban nada, José, ladrón juzga por su convicción y se me sale, hola mi Rosa Bella, besote para usted, cosa linda, ay, Judy, para ti, perdóname, cosa linda, con todo mi amor, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, mi Judy, happy birthday to you, mi Judy bella de mi amor, discúlpame coño, que es que tú sabes que tengo la michiricabia a mandar pajón, pero no es tarde si la dicha es buena, y te mando todo, todo, todo el amor del mundo, que Dios te dé mucha salud, es lo que pido, porque sin salud, la cosa está jodida, que la hayas pasado bien ayer, que te quiero, y te mando un beso, y que Dios haga, de verdad que sí, ponga su mano en ti, para que cumpla muchos años más, besote, cosa linda, y hoy alguien cumple, pero ahora mi michiricaya no da para eso, la mente no da para eso, vamos a virar nuestros vistecillos, vieron como se hace el vistecito a la cazuela a los guanos, sin apuro, no, pero enséñale, para que vean como yo hago el arroz, ese arroz es de ahí, es bárbaro, de granas tú, y que a ellos lo saben, entonces, que vamos a hacer, para yo ser el tipo que hago el arroz, miren ese arrozito, como va quedando, miren para acá, esa cosa yo siempre me pongo, miren para acá, están viendo, arroz con picadillo, pero todavía, ahora vamos a ponerle esto, vamos a meter un papelito de los que yo le pongo siempre, ¿dónde está? ahí, papelito ahí, en la orillita tiene que quedar, o, de esos papeles de cartucho, y atrás tiene que ver, de esos de rollito de papel, que allá trae cantidad, no está quedando rico, mi gente, ahora yo le voy a poner un papelito aquí, ok, entonces aquí, aquí que es lo que vamos a hacer, en el bistec de tazuela, vamos a irle poniendo, todos estos ingredientes, primeramente, así es como se debe hacer, nuestro, bistec en cazuela, a lo cubano, ponlo, después que lo tengamos aquí, unos minutos, espérense, falta ponerle, su vino, y su salsa de tomate, un poquitico, no media lata, ni media taza, ahí para que se vayan ablandando, que vaya poniendo todo ese sabor, lo voy a quitar el obrero aquí, vamos a esperar ahí, así, unos minuticos, rico y sabroso, vamos a esperar ahí, unos minuticos, para agregarle, el vino, el vino, y la salsa, no veo ninguno a verlo, voy a cogerlo, ese no hay abierto, yo voy a cogerlo, no son, este viene pegadito ya, ya ven, ahora yo tengo que decirte aquí, me gusta lo que viene que quita ahí, le voy a poner de esto a mi arroz, y me hace falta, viejo, hay una otra tapa, para esto, ok, hay más cebolla, yo no lo había visto, que lástima, por lo que me gusta a mi la cebolla, esta es cebolla extra, le puse dos, porque a mi si me gusta la cebolla, a él no, pero a mí sí, pues él lo aparta ahora, ok, y el pimiento verde, también le da mucho gusto, a mi esa especie, me gusta, pero el macho, yo lo sé, un poquito más de vino, ¿sé? uno de estas botellas, que va a abrir o linda, vamos a ver, espérense mi gente, media, vamos a ponerle media, de vino seco, a ver si hay alguien más, esto no, no me lo bajes, no, si yo no toqué aquí, ok, gracias, no, yo no toco eso, yo hoy no toqué, gracias miby bella, esto es para eso, gracias a Dios, mi marita, que te sientes bien, coño, se usaba en Cuba, y era lindo, el que se usaba en Cuba, que vaya como me extraño eso, no me enteré, que es lo que se usaba en Cuba, caballero, mi marita, sé, como tú estás, cosa linda, aquí haciendo comidita cubana, ahora vamos a ponerle, nuestro vino seco, miren, miren que delicia, yo quiero que ustedes perce, yo voy a quitar esto, para que ustedes lo vean bien, porque si no, no da alegría, yo lo que quiero, es que ustedes vean la receta, cariño, para que dejarte de poquito de arroz, tienes cada cosa, eso no se echa a pelear, porque eso se seca, chicos, no peleen, no peleen, que la vida es una sola, me habla de pelear, señores, vamos a ponerle, vamos a ponerle, ahí lo están viendo, vamos a ponerle, el jugo de naranja, que en este caso, mira, pon para allá, esto si lo puedes botar ya, donde lo teníamos adobado, y vamos a ponerle, uno a dos deditos, de salsa de tomate, cuánto viene siendo, más o menos, unas tres cucharadas, de salsa de tomate, a cuatro, a los guanos, ya, así mismo, a los guanos, exactamente, eso significa eso, porque, a veces que en Inglaterra, de eso se llama yo, voy a estar poniendo, así, otro poquito de sal, no mucha, porque ya, esto tenía sal, miren, vamos a, a ligar todo, no es que se le eche, media taza de puré, ni nada de eso, ¿ok? no, negativo, solo un cuartico, de taza, de puré, salsa de tomate, démele, démele, voy a ver, ahora, vamos a bajar, lentamente, vamos a bajarlo, el fuego, y la tapa, y vamos a taparlo, vamos a esperar, bien tapadito, y nuestro arroz, miren como va, no es hambre, lo que tengo, es apetato, apetato, es una nueva palabra, que yo tengo, miren este arroz, no hay que tener hambre, no, 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 yo hambre, no tengo, ahí, ahí lo ven bien, miren que rico está quedando, yo, normalmente, a mí no me gusta, remover, no se ve bien, no me gusta removerlo, hasta que no esté, ¿ok? porque todavía, le falta un poquito, pero lo voy a dar, un poquito, al suzo dicho, solo para que lo pruebe, esto le falta, niño, es este poquitico no, es para que me diga, que no quiero someterme, vamos a tapar aquí de nuevo, porque todavía le falta, este arroz todavía, le falta, ahí tapadito, ¿dónde está el arroz? espérate coño, Dalí, voy a decir algo a Dalí, porque dice, Dalí que yo soy celoso, que yo siento los celos, celos, este vive en el mundo por vivir, yo tengo un celo, alfreo ahí, yo no puedo ver a mi mujer así, con nadie, ni hablando con nadie, nada, pues yo para eso sí, me altero, cuando es arroz, se me quita la alteración, pero me altero, Dalí, tú sabes qué me pasa a mí, yo me voy para España, con un fin de año, que antes, pero bueno, prueba primero, para que le hagas el cuento a Dalí, dime de verdad de todo, si está malo, o dirlo ahí, que a mí eso no me preocupa, porque se los digo a él, lo que le falta un poquito, todavía no está, pero quiero saber, el sabor, lo que le falta un tin de sal, le pon un poquito de sal, por arriba no le hace, lo que vamos bien, si, ahora el agua así, es como así, no me lo voy, le siento algo en el fondo, pero te llame ahí, entonces, espera, echarle sal, porque le siento algo, así, no sé, lo que es, no sé, no te lo puedo decir, porque no, es que no, echar un tincito de sal, para decirte, en realidad, que es lo que le falta, eso, bueno, tú me dijiste, que tú no lo habías comido, nunca en Cuba, no sé, no, así no, yo sí, yo lo he preparado así, claro, cuando había poquito picadillo, se hacía con arroba, para comentar, de salto, cuando había estado muy dura, y había que inventar mucho, yo me lo comía, separado, en mi casa, en Cuba, nomás, me dice que se come separado, y después yo saltaba, y ponía, si, abatidito rico, dime cómo está, muy rico, esto con tostones, pegan mucho, con plátano maduro, frito, especialidad, con unos platanitos fritos, para qué, para qué más, si, también, bueno, si, antes se echen a perder, no es esta vigente, espérense, ok, esta forma más grasa, pero bueno, no te gusta, bueno, no te lo como, está muy grasa por poquito, porque hay algo, es que no entiendo, no, ya, en el fondo hay algo, está bueno, ya, está bueno, ya, la michibiricavia, está bueno, ya, bueno, mi gente, fíjense, me gusta los platos, dejo tomarme algo, en el fondo le siento, en el fondo le siento algo, que no es común, eso es tan riquísimo, yo lo he probado, pero estoy segura que está, de puta madre, está rico, está guay, está guay, está guay, está guay, dale, te iba a hacer un cuento, mi terecita, bien abogado, madrita José, que te enseña la foto, de los tres reyes magos, que le envié, para que los vean, ahora se lo voy a enseñar, mi, merci bella, mi gente antes, antes, ya hace años que me voy, antes iba mucho yo, a Madrid, a Madrid, a pasarla por allá, con los amigos, pero estoy hablando de Fernito, y entonces, en esos días de rey allí, hay un dulce que venden allí, ay, yo le pregunté a mi Aigneti, a mi Aigneti, escucha, a mi Aigneti, si le gustó la, la berenjena, mi gente, que puse la berenjena aquí, estofada, a la antigua, ya, no lo tengo bien en mente, ya, viejo refriéndome, te voy a pedir a ti misma, ven acá, estoy hablando yo ahora, no me vas a dejar, por favor, no, no, que voy a entender, para irme, para irme, entonces, mi gente, prepara, un dulce, mi Teresita Bella, ah, no, si es mi misma Teresita, mi Yaneli, mi Yaneli, y lo pican, mi Lorena, mira si para aquí arriba, había entrado gente, pican el dulce, y se toma, mi Lorenita, como tú estás, creo que es por la tarde, con café, igual para ti, cosa linda, ese dulce, tiene dentro, no me acuerdo que lo que era, si era un plastiquito, o algo, hay que le tocara ese pedacito, que la gente dice ahí, que tú no me has regalado, una partida de los reyes, hoy, 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 aquí el único mago, que ha hecho yo, mira, entonces, entonces, que pasaba, mi gente, me pongo tan fatal, Marta, dile a José, que te enseñe la foto, de los tres reyes, voy a enseñar esta, que te envíe, para que lo vea, donde están, ahora yo la voy en el celular, entonces, mi gente, tomamos café ese día, por la tarde, y, estoy dando demasiada carne a José, entonces, pedacito dulce, que es para cada uno, suana, 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 el secreto de aquel dulce, que ahora no me acuerdo, como se llama el dulce, ni nada, para que te vea, el dulce, para que te vea, mi mamá, María, tienes que comer, y ponerte fuerte, el que, que lo necesita, hija mía, tuviera adentro, el pedacito, mi Lorenita, cosa linda, cuídate, para mis rosarnas y todo, un pedacito de, también, al que le cayera, es un mundo, Marti mojalo, por los reyes, hay que mojar, te dice, ahorita me voy a bañar, hola mi Melisa, bañame, se llama, roscón de reyes, dice mi Melisa, de España, si, por eso, ahí está mi Melisa, querida, entonces, me puso, la recetica de ayer, por favor, si la pueden ver, que nada más que tiene, doscientas y algo de vista, dime tú, no la vean mucho, porque entonces me la echan a perder, me la ponen a hacer mal de ojos, entonces, mi Marita se, mi Mari no estaba por ahí, no, yo creo que mi Marita, me pongo, ella no me deja hablar, yo no sé que hizo las loros, entonces, llegué, y me pongo tan fatal, que al que le toca eso, es a mí, y cuando eso te toca a ti, usted debe de pagar, no sé qué cosa, una comida, una cena, no sé qué suerte tiene, soy tan dichoso, si esto lo vengo a giro, se lo come tú, y yo, dije, es que es esto, y estaba comiendo, pues, ay, de momento veo que aquello, me traqué a mí, y dije, ah, creo que me tocó esto, y no me lo podía tragar, porque es un pedazo de plástico, yo no sé, lo que he hecho a que ven, pues, me tuve que decir, que me tocó a mí, es que me voy, no sé si se va a hacer, bueno, no me acuerdo, donde lo tuve que invitar, para ir a comer, corre, que ya con la carne casi está, para ir haciendo esto, no, no, la carne, déjala ahí, esto, aquí, no lo vayas a coger, así que te quemas, haciéndote el pinareño, échalo por allá, me pongo tan dichoso, porque yo soy el más dichoso del mundo, me tocó a mí pagar, no sé qué, si llevarlo a un café, o a cenar, algo yo sé que tuve que pagar, pero no recuerdo, me puse dichoso, más nunca como dulce de ese, no, yo no entiendo, el roscón ese, yo nunca he comido el roscón, ah, ese es rico, no, yo no sé lo que era aquello, aquello era como, no sé, el dulce que tenía adentro, no sé, cosas, muchas cositas, ya lo dijo, ese es el roscón, coño, bueno, yo no sé, porque hace años, el roscón del rey, antes iba mucho, pero ya hace años, viste, mili, te lo dice que me tocó, me tocó, viste, yo hoy me comí, unos trastes, con la gracia, y eso te hace ir al baño, muy bien, para las personas, que tienen estreñimiento, porque si ya esto está, por qué no ponemos esto para atrás, espérate, tienes un miedo que mate, viejo, mira que tú te cuidas, viejo, mira que tú te cuidas, la crucifricabia, quita, con eso, mira que tú te cuidas, mijito, eh, qué trágico eres, muchachito, mira eso, no te gusta, claro, la cebolla, pero no está rico, eso está quedando, ahora se lo puede enseñar, cómo está quedando esos, viste en cazuela, a los cubanos, conmigo, pero tiene que haber un pedacito, para yo decir a la gente, como es que está, no, ya la roya está, vamos a hacer, no lo voy a chingar, y miren aquí, mis, de esto, que estoy media, estoy hoy, así, no lo voy a chingar, como que donina, ya, me da igual, no lo voy a chingar, mis boniaticos, siempre se hace con su cáscara, y se chasquean, no se parta así recto, con el cuchillo, si no, se chasquea un poquito, caballero, cuantas manitos, ah, 23 manitos, bastante, para 27, gente, 26 que hay, muy bien, yo diría que de botar, no, eso, a ver, cojo la mitad, eso está de botar, no, eso no está, eso no está de botar, aquí, que se va a dejar el, ese no, no hay otro, este sí, lo que hay que hacer, con lo caro que tenga tu plátano, bueno, pero eres tú, para que me esconde las cosas, pues vamos, como los mareos no me puedo agachar, dice que les conto, una cosa que está ahí, en un multimueble, que lo ve todo junto, lo ve, hasta ahora lo ve, si, me lo esconde esto para atrás, pues claro, hombre, adivina no soy, eso, esos, esos, el casuelo están quedando, que pinta tiene eso, ahora se los voy a enseñar, espérense, voy a poner mis boniaticos acá, ve, que rico, en vapor siempre te quedan, miren, que no les engaño, les queda, y la cascarita se va sola, siempre haganlo con la cáscara, nunca lo hiervan sin cáscara, en la cáscara, es donde está toda, inclusive a veces me la pongo, pero bueno, como yo sé que aquí, tú sabes, ve, que rico, de hecho, un poquitico, exacto, un poquitico de sal por arriba, gruesa, para que realce su sabor, creo que es este, eso hay que ponerlo donde se vea, porque si no, yo creo que lo también se echó a ver de hecho, qué suerte tenemos para esto, espérate, vamos a ver cómo veo este, espérate, vamos a ver cómo está este, siguen raspando, y afuera esta gente tiene un aburrimiento, yo no sé para qué raspando, si hay raspado en rodillas, no va a ir echando, están raspando, porque a esa gente le gustan raspar, un poco gordito, así, ¿te gustan plátano gordito así? que sé, no voy a eso, porque están mi gente, y no puedo meñarme mucho hoy, lo sé, no me lo digas, ellos lo saben, ya mi bistec está, ellos lo saben, que no te puedes meñar hoy, ya mi bistec está, ¿con esos platanitos tienes, o algo usted o tú? no, no, no bien, espérate, ¿ya con eso hay? sí, ¿eh? sí, porque hay, exacto, para mañana, ya, voy a apagar acá el fuego, más o menos, unos 20, 30 minutos, yo no sé si ahí se puede ver bien, yo no sé si ahí se puede ver bien, qué rico está eso, no está rico eso, mi gente, es que no sé si se puede ver, como debe ser, pero esto está delicioso, mire, con su salsa, como no lo ha pasado, ¿eh? poca salsa, no es una cosa, ¿eh? porque es bistec casual, ¿no? lo que aquí se ve, un colorcito, bueno, esto va a ir allí para allá, y vamos a hacer, y vamos a ver el arrocito, melisa, si te hace agua la boca, mi vida, a mí el escomo, con puré tomate, bueno, si tú quieres mi vida, puede venir mañana, qué linda, mi Anelita, mira Messi, que si es arroz amarillo, Messi no le gusta el arroz amarillo, escucha, arroz amarillo no, arroz con picadillo, mire, un poco le gusta, cómo está, no es arroz amarillo, es arroz con, miren ese arroz, como ha quedado, miren, miren, vacile, dice Ibi, que me ve sin apetito, dice, José, te veo últimamente, sin apetito, miren que rico, miren, no puedo tener apetito, porque, porque, no me gustan las comedas, no puedo tener apetito, claro, eso es normal, eso lo que pasa con el día, y recuérdense, un tip que le doy, a todas esas muchachas, que siempre me dicen, gracias, que estoy aprendiendo contigo, muchas cositas, de lo poco que sé, unir de mente, para ustedes, nunca se revuelve el arroz, porque lo parten, miren que rico es arroz con picadillo, delicioso, ya estoy, también, pues se te fue la musa aquí, ok, porque siempre es acepto, con poquito de aceite, y hoy, exacto, porque ya estaba el, es aceite, y esto, ve, que rico, están, esos visteces, en cazuela, vamos a llevarlo para allá, y esto también, ahora si lo voy a probar, así mismo lo salteña va a callar, si, salteña, y aquí, esto no es, esto no es cosa de esa, de los verdes, o como se llama, como se dijo, voy a probarla, mi chile de cabía, recuérdense, que yo no repuse así, tanta sal, recuerde que en el caldo, hay sal, en el sofrito, había sal, mmm, mmm, delicioso, y si le quieren poner, un poquito de sal así, a mí me encanta, un poquito de sal así, normal, de mar, ya comiendo, tranquilo, que no pasa nada, entonces, ya lo único que falta, a mí me le echa sal del bien, no del mal, del bien, a mí me le echa sal del bien, ya lo único que falta, mi gente, no del mal, del bien, ya lo único que falta es, pues, traeré estas cosas, había que haberla frito, dejé antes, ya lo casi está, ya me ocurre, el plato, para que no, espera, me voy a ir mirando, a ver, mi gente, hola, mi Miguel, ¿cómo tú estás? se me ha hecho la boquita agua, mis rinconeros parece que no le han llegado la notificación porque ellos siempre están aquí la verdad ellos siempre igual que mi puchunga y todo pero no, ellos faltan también Aineti no está mi Teresita García que le mando un besote para su manito espero que estés bien hoy yo le di envía Aineti misa, misa bella de mi amor que te quiero misa tranquila, te quiero ver bien lo sabes te quiero Isa gracias mi Teresita Rodríguez como tú estás arroz con picadillo pero mi otra Teresita pensaba que era arroz con picadillo ¿entiendes? no, dice que nunca lo había hecho así, arroz así con picadillo y si le haces con un poquito de col hervida, que esté ya la col hervida y que se lo pongas así al picadillo y después arroz arroz con picadillo y col eso queda riquísimo a ver mi Anneli qué rico se ve yo la avisé parece que aún está dormida dice mi mi Messi parece que la avisó a Puchungui Puchingui no me la molesten Martí se ve perfecto qué rico viste a Nilvi No me molesten a Pucci, por favor. Y a Nelly, pero dale, que te voy a guardar ahí un plato. Por favor, no me moleste a Pucci, que después se levanta con Eugenio y la coge conmigo. No. Déjale que duerma, tranquila, tranquila. Lo que tienes que hacer misa. Si quieres, para que pase todo el temporal que tú sabes, el año que viene, decides que te voy a tratar como una reina. No tengo riquezas, pero tengo un amor para dar. Tengo mucho amor y corazón para dar. Te vas a quedar sin corazón. Te voy a llevarlo hasta el cafecito ahí a la cama, tranquila. Te vas a quedar sin corazón, mi vida. Y para mi mano también. Te vas a quedar sin corazón. Y para mi alemán. Te vas a quedar sin corazón. Y para mi alemán. ¡Ay! I love you. Y bueno, pues mi guajirito, él viene. No se me ponga celoso que haya por para todo mundo. Sí, que dónde está eso de Estados Unidos que es para aplastar. No sé. Míralo aquí. Ok. Creo que ahí. Creo que es esa. No sé. Yo no sé. Qué tú pones tú y lo ríes a tú. Sí, no. Yo sí. Echa mami la culpa de lo que pase. Viene loca este viejo. Cúmate tú la espalda con un latón. Y allá en el otro barrio. Y ya empezó con un latín. Gracias. Mi, 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 mi Ali. Eso me lo mandaron mi, se llama Marisa Martini. Que no se te olvida nunca. Ella es una suscriptora porque yo no tenía estas cositas y lo hacía en cosas de esas. Ella me mandó este y el del huequito para así se explica. Hola, mi Yanni. Bella. ¿Cómo tú estás? Oye, Miguel. No se te olvida el Dita. ¿Cómo está el Dita? El Elda no lo he visto más. A Elda no lo he visto. Y a cocinar con Rosita debe estar durmiendo. Escucha, cocinar. A crear con Rosita debe estar durmiendo. Ahí yo le hice un... ¿Cómo es? Subí la berenjena como en... Como en estreno de eso y entraron muy poquita gente. Y entonces subí después el videíto ese. Para si lo quieren ver todo esto como está de aquí allá. Mira Isa, siga para acá. Mira cómo está todo. ¿Usted lo ven ahí? ¿Cómo está el Campo Alegre? En el Campo Alegre tengo un invierno que me tiene llena de dolores y de mareos. ¿Quién está cocinando? Oye, ustedes son una salvaje. Positiva, coño. ¿Quién está cocinando? Me llevo para arriba, carajo. ¿Eh? A mí me ha dado tres mareos aquí. Pregunta a la gente aquí. Me anivelo, vuelvo, respiro y dale. ¿Quién está cocinando? Arriba. Y bailo aquí. Calla. Bailo también aquí. ¿O no? Sí, sí. Mete mano. Con mareos. Ahora vas a estar. Arriba, coño. Vamos a prestar aquí. No vaya a ser que tenga que cargar contigo. No estoy para viajar hoy. Hoy es un día feriado. No estoy para viajar. Niño. Qué señor. Voy a apurarme. Que se me quema lo de esta chila. Lo único que hace es que se le queme esta chila. Y es lo único. Dime tú si lo mando a cocinar. Gracias Misa. Mucho frío viendo tu video, Yann. Gracias mi vida. Saluda a Eldita. Miguel, cuando vea a Eldita, yo la saludo. No te preocupes. Miguel, tú te las traes. Oye, pero no importa. Vienes en verano, si tú quieras, cuando tú quieras. Hola, a mi Melisa Octavo está ahí. Me dice en mis ojos que por qué no me voy un tiempo con vosotros. Dice Melisa que le dice, cuando tú quieras mi vida. Tú vienes. Y no hay problema. ¿De dónde tú eres? Que el viejo se le ha olvidado preguntarte dónde tú eres, mi hija. Mi. Vosotros me suena. Mi Melisabella, ¿de dónde tú eres? Sí. Vosotros. O bien española. Hay un poquito de frío mi marita. O bien argentina. O bien de... Y Lunita hoy como hizo el pupú. Yo pensaba que él no va a hacer pupú porque le da la nieve hasta aquí. Le tapa a todos los piecitos. Yo le digo piecitos a mi hija. Le tapa a todos los piecitos. Y dice el viejo, con lo friolenta que es aquí, que siempre está prive a mí. Dice que como le gusta estar dentro de la nieve tú, mi hija. Quiero. ¿Eh? Dice que le encanta estar en la nieve, dale pa' acá. Y hizo un pupú cantidad porque ayer no había hecho y tenía la cabeza mal. Muchachita esta todo es que todo es, tú sabes, todo aquí en la cabeza lo tengo. Y también que estaba preocupada por Messi que no entraba. Y que porque a veces cuando no entran uno se preocupa y va el viejo, oye pregúntale a Messi. Pero no, todo estaba bien. Que linda, con vosotros. Entonces tú vives en España. Tú vives en España mi Melisa. ¿O no? Ah mira. España. Ah lo leí abajo. Mira porque dijo vosotros. Tú no sabes que yo soy española también. Y digo vosotros. Corazón. Y ya. Y así. Y si tengo que hablar cojones. Hablo. O así no hablan los españoles. Dime. Quillo. ¿Qué te pasa Quillo? ¿O no? ¿Viste? Y si quiero ser mexicana lo soy. Colombiano. Yo tengo una fila de cosas multicultural. Bueno eso me dice Frene a mí. Claro coño. Positiva. Pero claro Melisa. Tú quieres venir hija aquí. Conmigo. Española. Y vamos a cocinar. Tú me enseñas a cocinar algo de España. ¿O no? Jeje. Que no le toques la puesta que vos está cocinando. Ahora no por favor. Que no tengo tiempo para abrirlo. Mi maíz era bella. Dime. No. No te había llegado la notificación. Menos mal que ustedes saben que casi siempre a las dos dos y media. Esto es en directo y entra. Toda la gente que han entrado. Ni mi Messi. Ni mi Teresita. A mi Isa. Es porque ella me busca. Porque ella sabe que yo es. Y busca. Pero. Que esté tranquila. Y mi Puchunga también. Ella dice que ella me busca. Porque. Es verdad que a veces no le llega la notificación a mi gente. Ni si. Dice Isa que va ella venir. Tiene que venir Messi. Otra que le tiene. Mierísimo al avión. No. Vengan las duele al avión. Que ahora te espero. Tranquila. Cuando quieran. Vengan ahí al avión de... De... De Puerto R canales. De... Sí. Con Messi. Tú y Messi nomás. Sin nada y sin mano. A ver. Quien la viera. Eh. jose que hay de jamas oye mira para mí mi miguel pregúntame a mí marty que hay de jamas tú no ves que tú hace rato que estás aquí tú lo que tienes que ver no lo ves tú no sabes que hice arroz con picadillo coño y que hice también bistec en cazuela los guan mira coño qué rico está eso o no sabrosón con mucho sabor y lo voy a enseñar ahora el bistec en cazuela riquísimo que más se va a pedir unos bonitos al vapor unos tachinos no soy colombiana pero 20 dime tú es como española allá por eso es que hablas así y colombia para el mundo qué delicia millán ya me sobra cada año tengo mi tiendita el que quiera compramos una tacita lo puede hacer para espantar mosca cocodrilo que parás y todo y el marido de la casa le ponen esta casa así que lo mire y ese vaso no no se preocupa eso es mentira porque todo eso es el pp mi luna se comió el muro y el encuentro casi todo casi todo miguel miguel mira mi miguelito porque miguelito es un poco trágico mi miguelito de españa es un poco trágico Mira aquí Miguel Mis boniato Mis boniato Sacochao Yo creo que si uno abajo se ve mejor Si, para que tu veas lo que es la vida Ahí yo creo que ahí si Bueno Tachinitos y Plátano frito Hay que echarle sal Un poco de sal Y ya aquí Por supuesto Mi bistec Lo que ahí no se ve en colochic Mi bistec asado en cazuelita O sea se le dice así Bistec en cazuela De rey Ok Que más se va a pedir Dime mi Miguel Que más se va a pedir Vamos Si hubiera un aguacatito mucho mejor Pero no es aguacatito Ahí sienta que Espérense que no veo Ahora ya voy a sentarme Para seguir Siéntate ahí Espérense Dale para ponerla Es nomás que para ubicarme en este arreo Y mi planquita de los 100 mil suscriptores Gracias a todos ustedes Muchas gracias Por favor no reviste para sacar el arreo Tú sientas de tranquilidad Yo voy a buscar Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas suba a mí Tú me hablabas del amor Y aún podía sonreír Miren ese arrocito Miren ese arrocito Miren ese arrocito Miren aquí va a vivir Cuando venga Tengo que buscar el arroz blanco Espérate ¿Tú me traes un servidor para mí? Sí, yo me lo quisiera coger Qué carajo es Bueno cogerse el ojo Ok, gracias Espérate pero dime que te eches más antes No, es que te veo Está muy para atrás Miren Qué rico está ese bistec O no Ahora voy a ver Un momento Voy a echarme un poquito de cebolla y demás Porque a mí me encanta Esto es alocuano Rico y sabroso Mirenlo porque el viejo tiene mucha bobería Que se la cebolla Increíble O no No venga ahí Está delicioso ¿Con qué? Con unos platanitos Estos super maduros Que estaban casi ya A desearse a vender Un tachinito Dos Espectacular Un poco de boniato Miren Esos boniato de Cuba Tenían un sabor Por lo mío Que estás en la colina Están todos los que están ahí de atrás Están invitados a almorzar Pero me tienes que decir primero El país que está Esto es una comidita Buana, rica, sabrosona Arroz con picadillo Bistec en cazuela Bistec en cazuela Boniato Y puñedazo Y puñedazo Que tú conoces Toxtorico Con puñatico Al vapor Y voy a empezar a ver Por el permiso de todos ustedes Es verdad que un aguacatico venía Chacha Voy a ver Aquí no se ve Chacha Un aguacatico Venía perfecto A ver Pero bueno Ah, está en Miami Ah, es el otro Mi Miguel Te quiero Miguel Coño Mi Miguel Te quiero Es que tengo como dos o tres Miguel A ver Mi Demiá Besones Patito Saliste Como tú estás Sí Así mismo A ver Y hoy no Hay jueguito ¿Cómo jueguito? Del mío Ahorita Por para allá Que me mato En este mes Es tu cumple El día 15 Misa Pero tranquila Tranquila Mi vida Sí 53 56 ¿Cuánto cumplo yo? 80 Ah, 52 ¿Cómo se hace para que le digas? Tienes al hombre ¿Cómo se hace? Ay, mi Luis Dime tú ¿Cómo se hace para que le digas? Mi carita vieja Dime Que te mencionaba Hay una pila de beses ¿Cómo encontrarte a tu papito? Dime Mira, ya vino La de Cuba Es la calidad Recetima ¿Qué hay? Hay que irse para Alemania De semilla Merita Ajá Más rico Coño Yo tengo aguacate Ay, Dalí Si yo estuviera cerca Dice Oye Bueno Si hay día de aguacate Yo compro uno Si no tú Yo te digo Ay ¿Cómo fumar? Oye Ale Da un aguacatito Y dale para acá Claro Me voy a poner Si Dios quiere Con mi vestidito rojo Las envidas rojas Me voy a cocinar yo misma Porque aquí No hay inspiración de nada ¿Ves que tú Ese es el problema tuyo? Mi pollo Lo único que quiero es que me traigan un pollo El día 14 Para que esté bien adobado Pero no el día Con el día 13 Para el 14 Que esté de congelado Lo bien adobado Y hacerlo en casuela Así que ya lo sabes Ya que nadie le va a hacer nada Lo hago yo Siempre ha sido así Mentira El que el problema Es que tú Ese es el problema De ustedes A la mujer Yo no lo puedo hacer A su osito Darle un besote A mi madre Querido Por eso Mi William ¿Cómo tú estás? No La ayuda hoy no Porque es como Es algo con el picadillo Pero el día de mi cumpleaños ¿Cuándo es? Yo no sé Messi Me dio el día Bueno yo no sé A qué día cae ahora Messi me lo dijo Pero tendré que sacar la cuenta Un día de Hago una yutita Y hago mi pollo asado Al agua Con fondrecito ¿Tú sabes? Voy a probar Esta salsa de tu viste Se me tiene Nada Nada ¿Qué va a tener? Ay tú eres más monón Come coño Si estuvieras en el África Te iba a decir Si tú te ibas a comer Todo eso Está bueno ya Que tú fuiste a África Pero comiendo Comías como un caballo Está bueno ya Yo digo sin comer Como muchos que estuvieron Como un mes Nada más Con una latiga de eso Para dos días Una sardinita Para dos días A ver si es verdad Que tú te ibas a comer Todo eso Tú eres muy mono La verdad Tú eres muy repetido Mono Bueno mi gente Mi sonita bella De mi amor Entra que es tarde Vieja Gracias mi Melissa linda Claro Entra que es tarde Pero creo que a mucha gente No le entró No le entró La notificación Hola mía A mi Besote para ti Mi pinareña José no le deja nada A nadie Y dilo No mi gente No es así Y dilo Él tiene que esperar Que la gente se sirva Y después servirse él Suavecito Y que la gente repita Y lo voy a dejar que él está aquí Y haz parte Ahora no Porque venga Quien venga Es comida para comer Si Dios quiere No hay ni comida Él se lo comió Para un papo Hay que hacer tres papos Hago tres Ya ¿Tú haces tres? Tú Hay que hacerlo Sí No hace nada Bueno Si viene Que sona Si lo hago En vez de ponerte En la cocina conmigo Para si me dan Los mareitos Que tú sabes Que puedo cocinar En México Y aprender Alguito Pero no Porque ahora mismo El pollo A ver Ya lo quieras hacer tú Al día En un plan No lo quiero En vivo Asado Eso no se le dice No va a ayudar Pero ya tú lo sabes hacer ¿Cómo es que tú lo haces para yo saber? Dime No va a dejar todo a ti No, no, no Si te digo No, no, no O me dejas O me dejas O me dejas O me dejas No, mi Miguel La cámara te quita eso En la claridad Después me voy a poner Para que ustedes vean Tengo mi arruida Mi cosa De 30 años No, Miguel Coño, verdad Tío Dice Miguel Que parezco igual De 30 Ni Miguelito Ojalá Pero No, ni Miguelito Niño Te vas a joder De verdad De la gorila Que tus ojos Me vean a mí Como viejo y gorda Es una cosa Pero Mucha gente No me ve más Claro Ni yo te veo Cigarra que cocinas Yo te veo Más linda Más guava A ver El cumple Qué linda Limpia el plato Así mismo Llegué tarde Martíl Que la pasé Bien con la familia Menos mal Está bien fea Igual Esto está Que iban a abrir Las escuelas Lo tuvieron que cerrar De nuevo Hasta el día primero Y a ver Cómo andaba La cosa Una pila de cosas Fin de México Gracias mi marita Bella de mi amor Cosa linda Mi Edna Mi señora bella Que la vi ayer En el videito De Rosita Con su jaretico Que usted hizo Bellísimo Ah El día Seguro el hijo De Edna Que cumplía A mi Oíme Cómo es que se llama Ah Déjalo Déjalo misa Déjalo Por favor Mi mano Te quiero A ver Llegué tarde Cómo es que se llama Él Verdad Yo sabía Él fue el de Judy Que ahora Se me olvidó Y entró un momentico Pero la felicité Para después Cuando ella entre Mañana o algo Se lo digo Oman 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 Se llama Oman Quiero que la pase Rico con tu viejita Que la cuide Que la mime Que es una bella señora De verdad que sí Que Dios Te dé Mucha salud Y mucha sabiduría Muchas cosas lindas Y que cumplas Muchos años más Bendiciones Que Dios Los bendiga A todos A los que cumplen Ay Marti Como el viejo Se ve De 80 Por eso que le dice A ti Así hermoso No importa 80 Si eso es lo que tengo Gracias mía A mí Marti Métele por la cabeza Ese es mi Que ahora está igual Que a Messi Métele por la cabeza Coño No oculten la edad Es un peligro Y más Y más Usted la coge La vejez No Oculten la edad Le quedamos O a cero de agua Brille en la casa Que me dejen una peorrea No oculten la edad Ah Se llama Michelle Perdón Mi Michelle Que cumpla Hace muchos años Mi vida hoy Yo no sé Es que Ella me dijo Ah Que coman tranquilo No hay que repetir Perdón Perdón Esto le pasa solo A esta Pina de uña Pero oye Aquí hay Para coger Llegar Coger Y volver Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Michelle 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 ¿Se dirá así? No Michelle Happy birthday Michelle Happy birthday To you Happy birthday Michelle Happy birthday To you Es la base del líquido No porque Es Michael Pero no importa Pero yo te lo digo En español Mío En cubano Que Dios te mande Mucha salud Perdóname Es que a tu mamita Le faltó la sello Pensaba que decía Oman tranquilo Oman tranquilo Era Coman tranquilo Disculpa Mi Michelle Que Dios te mande Mucha salud Mi amigo Y perdona Que es que Andar con esta cosa Al lado Me pone Enfriamiento Circular En la célula Del cerebro Mucha salud Para ti papá Bendiciones Que cumplas Muchos más ¿Verdad? Que sí No que la Michelle Era digno Mira Y ahora decía Mi Michelle Será mal Que porque Es Jack Era ¿Cómo es que se decía? Mi hija me dijo Mamá Que bruta Se dice Ahora dice Milagro Uepa Felicidad de Oman Bueno Si hay algún Oman Por ahí Pues para Oman También No le de Mejor Cierra la cocina A los calderos Por abajo No cocine Eso Yo creo Yo a mi cumpleaños No quería hacer nada Quería estar bella Bueno De lo poquito Que eso De la armelita Perfumada Pero no Creo que voy a tener Que hacer todo yo Y Así es la vida Y El del cumpleaños Será él Porque lo voy a cocinar Para él también Mi amor Noche Mi teto Voy a cocinar Me tienen abandonada Ustedes deben de estar presente Pero Teto Teto No la quiero La cocina Por favor No, esto no es así Esto no es asado Teto te vi Voy a cocinar a mi estilo Teto Ya, esas patitas tuyas Están chulas Abuela Abuela ¿Qué pasó? ¿Entraron ladrones en tu casa? No Ay, coño Y muy ricos Los tamalitos Esos de rey ¿Ok? Muy sabroso Mi mocho Usted cocina Muy rico también Muy sabroso Para que te tegres Y estaba A media partida Y volvía Y yo dije Uy Y a poquito se me pasa Pero ahí estaba ¿Ok? Es que esos jolales Son un poquito cabrones Con relación a usted Y a nosotros El problema es este No, pero El de Teto Fue más tarde Fue a las 12 Pero el de Mochi Fue a las 10 Ese sí Es más temprano Teto ¿Tú sabes Que es lo que hice hoy? Bisté De res en cazuela Al guam Rico y sabrosón Un arroz con picadillo Que queda muy rico Boniato y toto Ah, y platadito frito Mi gente Ya en los años Son 90 y algo Yo no A la carne de rey No soy muy amante Yo tengo que decir la verdad A la carne de rey A mí me encanta En bistec Pero no así Me gusta más frito Normal Como bistec Normal en cazuela En sartén Rico, frito Bueno Yo en aquella época Cuando me daba la taranta Que tenía ese apetito De comer bistec De rey Con arroz blanco Que es Boniato A veces Si en aquellos días Hubiese ido a Cuba Yo hubiese traído Boniato O tuviera aguacate Bien Yo compraba Más o menos No sé Un pegote de carne de rey ¿Viste qué rico mi tío? Un kilo Me lo llevaba para la casa Ese era el día Que vivía deseo Comer así Lo llevaba para la casa Mi arrocito blanco Lo tuviera allí Pam, pam En aquella época Vivía solo Un hombre solo Por julio De eso Los hacía Estos bistecis Preparaba A los cubanos Ricos Preparaba Sabroso Al otro día Lo hacía Sabroso Me daba una buena pipiá Estaba comiendo bistec Hasta que se me acabaran Yo creo Comía ese día Hasta que se acababa La tanda esa Ya que se acababa La tanda esa Ya yo me olvidaba Del bistec de rey De rey 6 o 7 meses Verdad 6 o 7 meses Que me daban deseo Comer bistec de rey A mí me gusta mucho La tanda de rey En olla Pero así con limón Ajo Cebolla Como lo hacía mi madre Y un poquito De pimientón Pimienta Me encanta Con arrocito Comer como Todo lo que tú quieras Es de arriba También bella Antes vendía Las costillas esas Las tenías En la tienda ¿En Cuba? Sí Yo las compraba En Cuba Ya después Se desapareció Porque aquí no se veía Sí Yo las compro Las quedo con otro Lo que las tenías Se le dicen A las costillas A la parte de abajo De los demás Tlando Y así Pedazos De costillas Pero el tenino Ah Si hay de agra Así como Las venden Ya en En tramos Ah sí En tramos Donde más se ve Ya te entiendo Ya aquí no Esa que tú decías Que O la rusa No sé si tendrá Ah Esa parecida A las que yo le compro A la grande Esa Entró ¿Entró Mijirita? ¿Dónde está Mijiria? Mijirita Esa es palabra otra vez Para Mijiria Dile que es de Alemania Lo quiero grabar para él Es happy birthday Dale Por favor Para mí Mijiria Depárrate de tu madre Que te parió con mucho dolor Y te viene tanto Para ti En el nombre de En el nombre de nosotros Desde Alemania Por tu cumpleaños Vamos para Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Mijiria Happy birthday To you Todas las bendiciones Que Dios Te mande mucha salud De verdad que sí Que te quite todo lo malo De encima Y que te dé la oportunidad De cumplir muchos Muchos años más Que al lado de esa madre tuya ¿Ok? Besos Te quiero Besitos De Alemania De Alemania Desde el monte perdido Dime cómo quedó Los tres Vierna Y si no quedó bien Y no te viva Lo volvemos a repetir Mijiria Te quiero Mijirita está trabajando Mijirita Mijirita Hoy hicimos arroz Con picadillo Junto Viste de red En cazuela Ponía amigo Estos vapores Platanitos Tostones Mi Rosana Mi Rosana Como tú estás Ahí está mi Rosanita Ay qué linda Mi Rosana Monchi hola amigo Como le dice Estoy preparando un gazpacho Los estoy escuchando Ok Meliza Debe pronunciar bien Esa palabra Garpacho No vaya a ser Que uno se confunda Garpacho Y uno tenga Mijair Gorbacho De allá de Rusia El que fue Ex-presidente Mijair Gorbacho Mijair Gorbacho El que acabó Con el comunismo Del mundo Eso bien Gracias mi Rosanita Mi Lili Dime bien Que algo no me quiere Ah por la escuela De la niña Ah ok Mi Lili Mi Lili Mi Lili Mi Lili Escúchate eso Mira que rico está Ese arroz Con picadillo Arroz con picadillo Y bistec Cazuela Mijair Rico y sabroso Mijair El tradicional El bistec Cazuela Como se debe Hacer Rico Y si fuera Hecho en leña O en carboncico Que delicia Y con esos Calderitos de Cuba Ay mamá Ay si viniera El guajiro Ay si me pudieran Era un caldero Pero es que ya viene Tan lleno Tú no sabes Que allá Ah no Pero él vive Para la parte Pero tú no sabes Que allá Por donde viven En Miami La gente Hay calderos Tigo Cuba Vete a Cuba Y los tres Calderos Niño Comás Cuba Estás locos No se puede Los tres Calderos Comida Él lo escuchó Pues nada Un besote Para él Para mi micha Ya me dio Hambre Dice mi Rosina Mi Rosana Que hizo Que se hizo La comida José Hoy Mira Eh Nah yo sé Mi ley Yo lo sé Yo lo sé Dairon Tú ¿Por qué ¿Por qué Dairon? Ve Ve Dij esto A mi corazón Para que me Madre ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Dairon De nada De nada Mi mochi Mira Mira familia Ley Te lo he dicho Siempre Toma agua De aní Prepara dos litros Y échale Unas 20 estrellas De aní Unas 18 Y deja Para cinco minutos Lo apague Y usted lo frío Y tome el nudo Como agua común Con un poquito De jengibre Y limón Y aparte Coño Antes de eso Que tengo Deberás ahí El remedio Es para tiroides Para desintoxicar Para limpiar Más de 75 bacterias Para la gripe Para leche Para todo Cuatro cebolla O cinco Medialas Moradas 500 600 mililitros De miel Y dos A tres cabecitas De agua Ecológico Quita Lo muérelo todo Hay que ustedes dirán Ay que mal Hay que curarse Coño Mi hija decía Así Se lo tomó todo Cuando estuvo aquí Gracias a Dios Y te tomas Una cucharadita Por la mañana Por la tarde Por la noche Tú Su hijita Todo el mundo Hazme en caso Lo mueres Por todo Y mañana Lo empiezas a tomar A esto Que me estás comiendo Hijo Ay mi Dairito Pero estás tan lejos De mí Que no puedo Complacer Solo tú Miras aquí La comida Que hoy metí De lo único que hay Que la vea para Miradito No puedo Hacer más nada Adivina quién llegó Adivina quién llegó Aunque tú no adivinas Vale Adivina Adán Dilo Mi Puchi Que va Rosita Tu Puchi hoy Se quedó en esa noche Y él Si mi Dairito Lo único que puedo hacer Es La cebolla Morada Pero medianita Si tú puedes Y si es ecológica Mucho mejor Y si no Tres grandecitas Ok Que te vas a contar De mí Dairito se ríe Pobre Dime tú En mi país Mañana No tengo que cocinar Esto va con un huevo frito Que rico Me voy a comer Mañana Dos huevos fritos Con arroz De ti O no Y esto Y esto lo pongo aquí Pensándolo Soy una baby Todavía O no Ahí sí Iba a decir Que sí Pero rectifico Rápido Que este Iba a decir Te conozco Sí No No te creas Dairito Mañana Yo te digo Mañana Ven de nuevo Un poquito A esta hora Más o menos Para que veas Me lo voy a dejar Más con huevito frito Mi rosita Vieja Que vive Porque ahí Lo voy a comer A ver Es de soja O el de los No, 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 no Normal Esto es Pitadillo Esto no es arroz frito Yo tengo arroz frito ahí Para si quieren ver La receta El arroz frito Como es que Lo hago Y Este es arroz Con carne pitada Con pitadillo No lleva soja Quedó muy rico La verdad Muy sabroso Mi Jenny Fedea Mi amor ¿Cómo tú estás? Ya tú lo has dicho Porque le pongo amor Y fíjate Que me dieron Como dos mareitos Dos o tres mareitos Oíste Me dio Que me asusté Bueno Pero bueno A nivel Y siempre pidiendo Y siempre positiva Pero es que Como me gusta Pues Y sé que Muchos de ustedes Le encanta Y verlo Y eso Pues Le pongo aún más amor Es por eso Es porque Es porque me gusta Es el problema Es porque mi hijita Mi hijita cocina por obligación A mi hija no le gusta cocinar Mi hija no le gusta cocinar Mi hermana me encanta cocinar Y como es Y a mí también Desde que mi madre me enseñó Con ocho añitos Hacer tortillitas Un poquitico de arroz Que me quedaba más o menos Pero a él después Le cogía la medida La escuchaba Y me solía arriba De De un Cajón Una caja Que venían antes Con cosas De los huevos Los huevos Mi papá me la viraba Boca abajo De tabla Y al ladito mío Para que yo Pueda aprender Y entonces Desde ahí Le empecé Y entonces Después me dijo Tienes que tener cuidado Cortar La venturita Pero corta La bonita Para que se coche Se sofría rápido Se sofrían rapidito Y con el fuego Bien bajito Porque si lo pones alto Se dora Pero no se No saca todo su sabor Todo su azúcar Todo su sabor Ese es sabor Toda su cosa Sustancia Decía a veces La sustancia De la carne A veces La sustancia Y el sabor Y hay que esperar La que se sofría Bien rico Pero suavecito Todo muy suavecito Te metí unas carnes Que a veces Me quedaba loca Eso es tener arte Solo con un poquitico De mantequita de cerdo Pero rica de uva Con su cominito Una cerveza Que a veces Le traía un higuelito A mi solín Una cervecita Con agua Y cebolla Ya Y empezaba Esa carne ahí Y la hacía Y dejaba Que la estaba Después Fue todo aquello Lento Muy lento En el carbón Ya veo que da Para que veas Una amarilla De verdad que sí Ahí está La princesa Milen y Fe Besó De patimani Ay que lindo Milen y Fe Dice que Tu marido es afortunado Él se lo comió Con gusto El niño claro No se lo va a comer Si antes Si antes lo único Que vivía comiendo Era pollo Medio zancochado Que a ti yo lo veía Con un tufo pollo Y eso es lo que comía El pobre Era eso Yo siempre veía El pollo aquel Y espagueti Y de eso Y de eso Y de eso Ay que linda Mi Rosana Como le dice A mi mochi Mochi eso mío Porque aún está En la cama Yo me comí El mejor puerco De navidad En el campo Sin condimento Y sabía mejor Que todos Daylor Tú no sabes Que sí Que hay Hay Muchas veces Los lechones Como le decimos En Cuba El cerdo El puerco Tú sabes Se le dice así A veces se le echaba Pura sal Un poco de la sal Borda a veces Y ya Y solo sal Y tú no sabes Que el sabor El puerco Quedaba riquísimo Con hojas de guayave De pato en arriba Eso Fue el quito Y le echaba Un hoja también En la leña Para que Como que se quede De ahumar Y eso queda Comiendo paniche Y tienes toda la razón Riquísimo Cuidado Porque el gol De eso Y de vez en cuando Su salcochito Me sobraba Gran ¿Ves? ¿A qué? Hace poco Otro Con sal Nada Siguiente Sal Sol Exacto Con sal Y tremenda pipia Y el sabor Que tienen Esta falta De jandero Porco de hoy Si Mira Y lo Tú eres Cubano Un poquito De la Afe De ese Aquí Se llama Una cosa Ecológica Esta Natural De la Vida De sal ¿Verdad? No, pero no le veo Pongo No, que después Te adapta Y eso Lo más feo Que ver Porque viene Una persona Y quiere Y Pero que Le daba Un poquitín Ah, sí Pero Mejor Te lo toman Un pasito Ah, aquí No se le ha movido Eso Si es verdad Coño Mira Aidito Mira Como lo digas Eso Es que A mí me entran Del mundo entero Que voy a saber Que tú eres Un cubano Madre Y a ver Quiero adivinar ¿Dónde estás En la gimnaña? Aquí estás En la gimnaña ¿Va? ¿Va qué no? A que sí A mí me siguen Más de la gimnaña Que de aquí de la gimnaña ¿Va qué no? ¿Va qué no? ¿Va qué no? ¿Va qué no? Aquí a mi maría Tengo 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 a hace mucho tiempo Tengo a mi alfredo Que le mando un besote Tengo a mi alfredi Bueno a unos cuantas Pero ahora A mi Jenny Otra rubiecita Con su esposo Que es alemán Me sigue Aquí ecológico Cuesta caro Por eso mismo Sí, sí Y tal vez no es tan ecológico Nada Eso es cuento lo menos Le meten un pienso Con algún crecimiento Yo a veces me pongo A pensar eso Que es verdad Tú sabes que Lo que yo compro A veces cuando las veo Son caras Gallinas de Francia Estos pollos de Francia Pintadas de Francia Que es el dinero de Cuba El dinero Chiquitico Que tiene aquí Una cosita roguita Que es un guineito Las plumitas Que es gris Con puntitas blancas Que le dicen la pintada Eso yo se lo compro Porque ahí sí está el sello El sello Como decir El jabón bueno De España El queso El sello Que le da la plantilla De que está nomás Que criado Con hierbitas Y maíz Tú sabes Una guineita de esa Que cuesta nueve cañipín Guau Pues siempre lo compro Pero me estoy comiendo Una cosa Le digo Un sabor Que es para qué Pero yo creo No Pero como es esto Que tú eres Alemania Pero muchachos Pero si en hierba Ni estoy yo Niña Es capaz de gustar Mira como me están viendo La gente de Alemania Y eso es porque Ustedes me están compartiendo Los videos Segurito estoy Pero dime tú Yo estoy en Rusia Estoy ya fácil Claro Lo mejor que existe Francia De ahí De la vírgula esa A francesa Son los mejores Porque hemos comprado El pollo ¿No te recuerdas? Criado Que te daba la plantilla Porque lo hemos visto Y yo le dije Lo voy a comprar Y tiene un sabor Igual que La puntada Que yo compro Le hago Una salsita larga Muy rica Para mojar Con el arrocito Yo me como Mira dos platos Con aguacate Ahí sí Porque me traslado A mi cuba Cuando mi madre me lo hacía En Paz En Buesbur Escucha En Buesbur Donde vivía Donde vive Justinito Donde vive Justinito Donde vivía Dime tú Donde vive Donde vive Dime tú En Buesbur Ahí tenemos una buena amistad Lo conoce Dice ¿Conocen usted en Buesbur Si a Justinito Amigo de nosotros Ya ¿Conocen usted en Buesbur No será Justinito Así de hacer loco No, porque aquí tiene una fotito Lo que no se ve bien Ah Sí Mi Marina Se necesite ya el café Por favor No, mi vida Lo tomo a menor Ya tú estás lista Vamos a tomar el cafecito Juntos Vengo para acabar Porque No digas nada A Nedi Él es jovedor Pero no se pone para eso Sí Él no es El utilista más Tú sabes Que a veces Yo le meto chiquito Pero eres más Más Todavía tienes Eso de Cubo Así Esa forma Tú sabes No hay No hay No hay mentesita Abierta Todo Ah Por mí me gusta Facile Sí Es serio Sí Utilita Toda la vida Pero voy a decir Mi mamá Mi sacha Cosas lindas Yo no sé cómo se está comportando en YouTube Pero Es una bella persona No te llegó hoy A mucha gente Hoy no le llegó Y no sé por qué De verdad que sí A mi madre No la he visto entrar Ya mi Rosita No la veo aquí ¿Dónde está Rosita? Todavía estirándote La última llamada Que hicimos A ver las navidades Mi Messi Se me perdió Que no la veo Me dijo que estaba repartiendo flores Es que no veo Mi dale Oye dale El café Dice mi Ligilia Él es un chico de amor Repartiendo flores Martita Cómo me reíme el video Cuando van a Francia La cara Viste eso Niña Tú voy a contar cosas Porque Hay un tipo Con la jeva Que le digo Cuidado con el ratero Que él Y la tipa hizo así Y metió el beso Y se fue Preguntó a la misma Mi hija se meó No podíamos Le dije a mi hija Tengo dolor En la otra Estaba de tanto reírme Por decir Porque él se paraba así Y era así Parecía uno que va a robar Le dije Niño No hagas más eso Ahora si hubiera estado Vestido elegante El pobre Algo Porque parecía un churrerito Entonces así Mirando Una gente tan bien vestida Dirían Me vienen a atacar Hola Lionel ¿Cómo tú estás? De la comunidad Comunidad de Cuba en México Arriba mi mexicano Coño Ahí fuerza para todos ustedes Los quiero Y para todos mis mexicanos Donde quiera que estén Y más Para allá en mi México Que tengo mucha gente De mi México aquí Para todos ustedes Mi comunidad de cubano Allá Para todos ustedes Que Dios me los bendiga Coño Ah mi Messi está ahí Está mi Lionel Arriba Arriba Fuerza Es decir ahí Porque yo no puedo Mira Ni yo no Ni tú Ni mi Mochi Ni eso Darse así Propagando a otros canales Tú misma pongas ahí Tengo mi canalito Pasen por acá Como mi Mochi Haces Como mi Tete La Tete Como mi María Como mi Caridad Receta y Nada A crear con mi Rosita Todas ustedes Pónganlo en ahí Yo no tengo que decírselo Ustedes me lo ponen automáticamente Ustedes saben que tienen mi permiso Que yo Soy un libro abierto aquí con ustedes Los ayudo Ustedes saben ¿Ok? Ustedes no hay problema ¿No es esta mi Mochi? Arriba mi Mochi México lindo y querido Si me rompe Pónganlo De ti Para Ándale No mi Mochi Que allá están mis cubanos Allá están mis cubanos Y mi hija Ni mi Isabel Mi Isabel pobrecita Mi Isabel debe estar Con los niños Y todo Y su esposo Espero que esté mejor Ya mi marida Aquí no antes Entramos un poquito más Ya no la veo tampoco De nada Ali De nada hija Mira Ayer puse una recetita A ver hija Ni me la han visto Doscientas Y algo A ver si las comparten Y si no la quito de aquí La pongo para el otro canal Porque si no me la ven aquí La cambio La quito para el otro canal Entonces Para recetita Porque Quedó muy rica Exacto Así mismo Si la Jenny La princesa Está ahí Y la Teto Y todo Están ahí Alicia Y mi Lázaro Ya te escribí Y no me la viste Guau Y no es como Hiciste comida No si no Mañana Yo pagamos un plato El problema es que Hoy había desayunado Un pan Que no tenía que haberlo hecho Y entonces me he servido Cositas de esas Pero mañana Yo le voy a meter Delante de ustedes Con huevos fritos Que para mañana Es como me gusta más esto A mí mañana Es cuando esto Está rico de rey No sé por qué Me gusta mucho más Mañana Me voy a meter Dos huevitos fritos Y un plato así De esto entero Para estar más linda Más gordita Para parecerme más A la gallina La horca asesina Ya llegó el café Mercy mi linda Y querida Si vives lejos De Pero no dígame Si nada más Mercy guía Y marita Te están esperando Porque Eso es otra cosa Esa es otra escena Ok Ya es otra Esa es otra Esa es otra Esa es una especial Para Alí, alí Alí El himno Para todo aquello Que tan lejos El himno Se puede poner El himno Porque ya vio tú Ya eso Lo tiene Tú sabes Lo que sí Tienes que escribir Pasen por mi canal Soy cubana Etcétera Subir una receta Eso sí mami Pero el himno Porque lo vuelven en España Y después Uno se busca problemas Ya han quitado eso Pongan ahí como Meteto Que ponen Vayan a mi canal Soy humorista Mi mochi Hice tanto Ayer hizo Unos tamalitos De eso Pasen Tú sabes Darte esa cosa así Escrito mami Escrito No porque mi Jenny Pobrecita No sabe El nuevo Impuso el link De ella No se puede Jenny Se te agradece Menos más Que Rosita Llegó de nuevo ¿Qué le pasa a Rosita? Estará entera a Rosita Rosita ¿Cómo te sientes hoy? Eso es una barra peligrosa En Canadá Viste mi Mariselita Las merejenas Que ricas Mi gente Y mucha gente Nunca la han hecho así Para todas esas Bellas y hermosas Personas Que ricos Este feriado En el gado Y mirando Como ustedes Como otros Figúrate viejo Que figuras Si te pudiera mandar Esto Y te llegara mañana mismo Pero es que estoy segura Que esto No puedo mandar Porque en el camino No Se echa a perder Si no No lo hubiera mandado Viste Son ese Con este rojo Ahora mismo Si yo se que Que hubiera llegado hoy Pero no llega Yo hice El café Ay que rico Si se echa a perder Te lo comes así Echa a perder Sin papel Dice que si le llega No te llega No te llega ¿Sabes por qué? Porque es comida Y entonces la cogen Para el sol Voy A decirte algo Porque yo mandé A una Una persona De aquí Suscriptora Unas cositas De comer Y no le llegaron Entonces más Y yo dije Pero que está pasando Y le llegó Toda Tipo Buruñinga Las partieron todas Lo que yo vean Las partieron todas Dice Llegaron todas Pero si no me las comí Porque Es comida Entonces Este arroz No te va a llegar O sea Si normalmente No lo revisan Y no lo ven Extraño Si te llega mañana Pero es ahí La cosa Que así Es donde está la clave Si no te lo mando A mí no me da Pero no te llega El problema es Que ahí Donde está la clave Si esto es Alemania Si llega Alemania Papi Pero tú sabes Alemania llega No vamos a decir Que no Ay mi Ricardo Claro que llega Lo propio para ti Para tu familia Que Dios te bendiga No salí Ya te quiero Mi Ricardo Pero hay un problema Que todo En este mundo Entera y lista Para el viaje Que me espera A partir Del día 11 ¿Para dónde tú te vas Rosy? ¿Para María? Del 12 Del 99 Fue cuando tumbamos Las torres Aquella de Abraham Bueno A partir de ese momento Europa Estados Unidos Ni DH Ni DH El spray DH Cuando es Tú sabes Que Un pedazo También Que no Eso O Da igual Como lo van Un pedazo Un pedazo De zapatos Un plover Eso sí Da igual Pero esto Cuando vean Que lo escaneen Y pasa Y dicen Oh Vamos a ver Si ven que algo No le conviene Todo lo escanea Que hay que escanear Así sea una cartica De lo que sea Un papel Esto pasa por la esquina Cha 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 Todo lo que ellos Vean Gracias Mi Ricardito Ayer subí Lo abren Una rica berenjena estofada la antigua y en el otro canal unos chiles rellenos o ají es rellenos también cubana si elisa martín me despido aunque quien no me quieras corazón soledad y me ya no puedo verte que te fuiste de pesquería y no me llevaste te amo ay al odio a nieve forever papi papi te quiero aunque no me quieras te quiero mi amor Messi lo propio ya Messi se va a dormir ya vuelve cariño una pregunta dime mi Dayo que sustituiste tú por el vino seco cubano aquí hay uno que se llama peonino o algo así italiano que es lo mejor que hay que después ya ahora mismo yo eche la de esas ahí está todavía la botella está dentro de la de la botella yo boté una, no sé si la botella la azul no, la azul está en toda pero déjame ver si está en esta porque utilicé ya todo el vino seco y esa es la que yo compro porque es la que más rica que era y si no también un poco de vino de Jerez que antes, mucho antes de yo nacer era el que se usaba en Cuba también cabía el vino de Jerez también un vino de Jerez seco o algo así ahora que os voy a enseñar ojalá Miami a Regina al médico conmigo ah ah ok gracias mis ricardito pese un momento Messi recuerda que me voy contigo para donde me dijiste ya revés a fiesta yo voy ok ok yo voy ay tengo que le dame las manos lo que mire es lo que hice por ti para que la veas esta es la que yo compro se llama boscarii chardonnay o chardonnay o como se llame esto es muy muy rico ok ya lo sabe bien a ver si se ve el nombre aquí creo que bajaste muy lejos boscarii chardonnay pero lo tenia que haber puesto masa de imagen del ojo no se escucha que tu estas ciego tienes que irte operar la vista que es operarte la vista yo vi que lo voy a enseñar escuchen algo asi italiano pero otro nombre igual para decirlo asi que yo nada mas que la compre que yo tenia que ir porque como la cosa esta tan mala no quiero salir te la voy a enseñar cuando la tenga pero yo he enseñado lo que tu parece que eres nuevo y no habiendo mucho de mis recetas o de mis directos pero es esa riquísimo riquísimo de nada mi mi dalito de nada a ver si nos gusta lo que no no me van a que me queda bien el congri con lo que me gusta pero no sonitas si lo haces como yo coges yo no porque amigo al ojo, pero si tú coges una casa de arroz, dos tazas de caldo con frijol o dos tazas y media mejor, lo pones en fuego medio, cuando empiece a hervir lo bajas y lo tapas, déjalo ahí, y si tú tienes un papelito como yo como hoy que hice el arroz siempre un papelito le pones un papelito, no lo estés porque si lo revuelve se parte y queda mezcochado, un arroz escochado, el arroz no se toca, cuando tú coges que le eches su sarro, los frijoles y todo, que ya lo dejaste con un poquito hervir y después le echaste su arroz, lo hiciste así no se toca más, déjalo para que cuando esté hirviendo, que a tu vez que empezó a hervir le bajas el fuego, lo tapas con un papelito y lo tapas y déjalo ahí, unos 15 minuticos, apagas el fuego, lo revuelves con un tenedor, lo pruebas y lo dejas ahí tapadito que termina y coser así y ya, no tiene más ciencia mi Sonia eso no lleva ciencia, mira como yo me lo como sin preocuparme, si me chichica la lengua hola mi Marilyn Perna, como tú estás mi Marty con ese olor a gloria, de ese picadillo, no tienen que escanearlo el correo no tienen que escanearlo, el correo completo se va a dar cuenta, porque se ha molado por el aroma es verdad, es verdad pero si lo abro, lo único malo es que se separan en la aduana, si llega mi rinconero feo de mi amor mi rinconero también a ver cuántas cosas revisan esos bichuris exacto todo lo que vea feo lo revisan claro, ese es el problema, pero si no mira tuvimos suerte con esa misma jovencita que se le mandó mi puchumba, yo juego tu puchumba ah, no y mi madrín entonces ya no voy a hablar más nada con nadie mi gente, voy a hablar nada para que con la puch es mi madre y mi madre, vea mi amor que ya no está más aquí puch y mi vida he extrañado tanto que no estaba a mi lado ya sabía que no ibas a ver mamisachi, yo siempre te veo, vea te vi hoy de nuevo que le quiero siempre te veo mamisachi que puchis lo que yo me estaba así al tanto, vea para ir leyendo poco a poco te quería tanto mi puchis que ha llegado a la neta ah, un esquidelpa no puedo enfocar la ojella ve, ve no, porque es esquidelpa yo te voy a decir, para que le enfoque bien suavecito en el lobo yo te voy a decir, para que yo lo vea para acá, échalo para allá ay, ay ahora si ve a ver, díganme esta la que compro yo aquí y también esta otra que es de esta marca pero con otra cosa aquí que después la voy a enseñar a ver, a ver si ve y el vino de Jerez español de Osborne y el vino español de Osborne y el vino español de Osborne si quieres deja la botella afuera para echarle agua y tú te haces el idea que es Borne que es un vino que si tú se lo haces también a un arroz amarillo a una carne estofadita a cualquier cosa un pollo cuando lo estés asando lo dejas marinando yo tengo una forma de hacer el pollo aquí, de una forma diferente que lleva dos días de preparación y el otro día se fríe que eso queda con su adobo y todo y después al otro día se pone bueno, no lo voy a decir porque un día lo voy a decir y eso queda suave y rico que pa' ti suave que me estás matando a ver que estás acabando con mi puchito, estás acabando con mi juventud puchito en cualquier momento me hago viejito aquí a tu lado Marti, ayer estuve viendo el video de la nieve, viste mi rinconero después limpiaron todo y hoy está peor que ayer hoy sí ha caído nieve hoy está esto y oscuro que para que y también subir de la recetica que ayer dijimos que mira lo que mi rinconero no entró en el en el estreno que hice ayer pero tú crees que el rinconero no está pendiente ahí a lo es sí, pero él siempre me ha podido en una vida y yo lo que veo rinconero, tú sabes lo que te quiero decir él tiene que resolver su problema él tiene que resolver su problema no, yo no veo a nadie yo no veo a nadie yo no veo a nadie nadie yo no veo a nadie yo soy un hombre solo por tu iglesia ven pa' camacho somos familia ah sí, porque ven pa' camacho también y dale un camacho dime tú, dime tú que ustedes sean familia no lo puedo creer de nada mi delvita no te quiero por eso mira cuánto rodríguez no haya esto ninguno tiene nada que ver con él nadie me levanté y me siento bien mi madre que le está preguntando a mi enna mi belleza que como ella hace ella es el diéctrico de ella yo lo vi de Rosita a enna como hace su aletico no dura niña no se siente ni los huesos con 80 años está bueno ya y marie tiene 92 está entera pinareña cuidado 92 y le falta tres lindas dice pero ella come y dice como tu masticas dice por aquí se pone dura la vista la ensigue se pone duro y yo mastico o no qué linda bueno así me dice mi hermana dice mi hermana es marie la de 92 años que tuviste con Rosita y tu eduartito no hace falta que me quieras no vienes ya a verme pero te quiero y para mi cara que le mando un besito y también para mi vida que mira para mi la que estaba ahí con nosotros y mi hermana ahora le digo si te faltan todas las muelas como tu puedes masticar un ratoncito con la vez dice eso se pone duro y la de esas así un poco las machucas no la dan a eso pero me atrago bien tú tranquila no tiene nada que ver eso claro se pone duro de verdad dime tú capaz que se ahoga la muchacha del muchacho mastico con los dientes de abajo mira tu hija no masticas no mi hija sí ah esta es lunita ah lunita por qué tú crees que le doy la comida a mi hija lunita por qué tranquilo mi hija un día se me iba a ahogar la niña y le hice por la barriguita la cogí empezó y yo y grita y me sé como un quejido digo y yo como que no podía y yo sola porque él no estaba mira creo que la presión se me puso a diez mil por mil por hora y el corazón se me quería salir y él y yo la cogí y le hice toma al igual que un muchacho lo cogí por el estomadito y lo botó gracias a Dios mira si no me va algo me viene a la abajo la muchachita por qué tú crees que tengo que darle a lunita a la comida así ahorita yo antes de empezar el directo en la boquita porque si no ella se lo traga y quiere una plantica así entonces figuras de esta muchachita lo hace se me vuelve loca la muchachita yo lo he visto dos veces el pimiento relleno oye háganlo ustedes lo prueben compren una berenjena nada exacto una berenjena nada y compren dos pimienticos dos chiles de los largos hagan el merengue cuando ya casi cuando usted tenga ese chile preparado y el picadillo se lo debe echar adentro frío y se pega él mismo se pega no tiene que estar la muchachita un poco de harina y un poco de maicena lo digan y lo ponen porque la maicena pega mucho se hacen así lo pasan por ese merengue y lo fríen y se van a acordar de mí no es por nada y de mí por supuesto muy rico y la berenjena queda deliciosa con un poquito de leche evaporada y un poquito de leche de vaca entera y usted yo no se cuanta gente me ha dicho que después le voy a contestar porque son muchos mensajes no es de eso mamá es mensaje de eso de la de las tiroides es mensaje de los cálculos me escriben mucho y se me cansa de tal porque tengo una heña aquí y me canso mucho los brazos míos se me como que se me acalambran la calambra el que tiene heña lo sabe mucho dolor entonces figura te voy de poco en poco si no le pongo yo puedo responder a la persona que me hagan una pregunta nosotros por razóncita y manita pero queda deliciosa la berenjena así e inclusive tiene como un gustico a pasta a la pasta cuando tu lo haces así que tu dices que le preguntar a Rosita para como te dan esos olos en las manos calambra no te haga pucha Rosita es el menos que no se burle de nosotras ok mi princesita muchas gracias por estar aquí mi amor yo no Rosy muchas gracias yo no Rosy fue ella la que me transmitió la idea ya mi puchu y ya me si se fue a dormir porque estaba aquí hasta ahora mismo y estaba cansadita puchy llegaste tarde otra vez a nuestro encuentro en la vida supe que hoy no ibas a entrar y ahí está mi otro canal por si quieren verlo mi gente pasen por mi otro canal y compártelo para que le lleguen a otros cuanos a otros mexicanos colombianos uruguay que les guste mi comidita no compartan nada que después se quedan sin nada no compartan nada nada claro no que después ustedes se quedan si comparten lo que tienen después se quedan sin nada no compartan nada nada yo tengo aquí mi deli yo tengo aquí carne asada en cazuela a los cubanos carne de cerdo asada en cazuela a los cubanos normalmente casi todos cubanos cuando vas a su pedacito de carne porque esto va a decir la gente de campo te hacen así el porquito el 31 un día especial un cumpleaños ok pero no siempre se hace así mi hermano ustedes lo han visto ahí en los blogs de cuba que te pone un carnero grande y te hace un pernil en leña y después poco a poco que se vaya haciendo en la plaza eso es en cazuela pero en leña yo la hice aquí en cazuela no todo el mundo tenía la posibilidad que a veces dicen no porque lo del cubano el 31 nada más que es el cerdo asado así en leña pero no pero no son todos no son todos hay muchos que no pueden comprarse el porquito entero se compraba un pernilito lo hacían para la familia o un pedazo de costillar y lo hacían así como digo yo claro pero así entiendes en cazuela lo más que eso en cazuela no todo el mundo en mi familia de la Habana lo hacía en cazuela pues lo podía hacerlo en eso pero no había patio para hacerlo de esa forma y más en centro Habana y en el Vedabo donde vendría mi tío no había hay muchos cubanos que no se puede es asado en cazuela muy rico ahora que es más rico como queda entero pero como no entonces por ahí si lo tengo asado en cazuela que lo han visto una fila de personas como que se asadilla mi otro canal también tengo igual que mi pollo asado que lo voy a hacer para ti en mi cumpleaños si Dios me lo permite ¿verdad? un pollo a lo cubano con lo que lleva asado en cazuela que no tengo esas cazuelas que venden en Miami parecida a la de Cuba es una lástima cuando las vea aquí la compro que es como de ¿de qué material es ese? de aluminio y hierro y todo hierro fundido si pero son finis no pesan para ser de hierro tú estás equivocado no, no de las que tienes en Japé que me la enseñó lo que tiene mi Isa que me la enseñó que no pesan de esas de aluminio en Cuba no pesan de esas de aluminio pero parecido a esto vaya pero en blanca son como en blanca lo que con el tiempo si cocinas en leña hay pero es como en esto así así de este grosor es un poquito más no más yo ya no sé el material tiene eso pero eso es lo mejor que es puede ser pero lo mejor es ah tranquila mi Isa que te quiero así te quiero ver activa tranquila mi Isa cuando quiera venir en barco me avisa mi vida escucha Isa no le hagas caso voy a ponerte el Titanic a tus pies allá gracias mi delvita bella mi Vivian bella de mi amor que hace día que no te veo mira mi gente me quedaba un buchito café aquí gracias mi mami Sacha gracias mi vida gracias mi Vivian querida glorita con frito dice la puchunga Lilia como está mi niña ah ok con frito ah si da y lo ve que le dice que somos un matrimonio sabroso que se nos ve si da y lo yo no sabía yo no sabía aquí se forma porque se apaga este equipo ya ya se arma la boca con el frío pero donde vive ella se arma la ustedes no quieran ver lo que se arma aquí mira ahí se suspendieron aquí también amor mi riconero aquí también esto está que era para hoy y hasta el día primero del mes que viene y a ver solamente te voy a decir que por allá por allá por Berlín por allá 900 casos 58 mil casos ya tú sabes tengo hasta miedo salir no quiero ni salir no es que está feo Alemania está feo el mundo sí está feo el mundo para que lo tengan presente madre que estaba teniendo ok yo aquí o el fin de año me tiré un plato típico de Alemania de salchichas con súper con puré de papo y con marinada así lo típico de aquí es verdad pero es rica pero es rica sí es rica hay una salchicha que es la que me gusta a mí salchicha esta que venden que es la más blanquita sí esa es la que me gusta a mí franfrutte de franfrutte no 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 de esa de parecida a perro calíster no lo tengo que la que venden aquí que es de asal que son salchichas de esas salchichas churisito churisito no esa que compro en la carnicería que la que me gustan es esa no es de asal si de asal pero se puede extraer también eso son eso son es para ellos se lo que asal pero eso es como salchicha estilo italiano que yo lo hago aquí también de carne puesco de la paletilla o el lomo es la mejor que se coge de la paletilla así y después un poquito con un pedacito de baquilé y se hace yo quiero hacer ya la morcilla cubana muy sencilla y de hacer pero tengo que buscar ahí a ver si tengo alguna parte de ahí a través si la guardé que no sé si tengo a ver después que con un poquitito nomás para que empecé a hacer dos o tres como en la máquina que aquí tengo un pedacito de tripa pero para hacerla se ponen a hervir se saca se hace siempre huequito para eso se deja escurrir y si y como las abuelas antes y eso en algunas partes ¿no? en todo ¿no? que tenía el foconcito de leyes la ponían arriba le echaban y el bit esto hojitas de de bollera y la ahumaban un poco y al otro otro la freían también y se puede comer así es muy rica la verdad pero sencilla es la sencilla puchi sencilla y tierna que te la voy a pasar puchi te extrañaba tanto los bocbucs sí son ricos que no verte a mi madre esa es rica esa es rica y el que el tiempo y el que el tiempo estaba diciendo dice mochi que él no sabe pero que usted tiene que hacer un video aquí cocinando para ella el día de su cumple el día si ella me lo permite porque ella a veces no quiere que yo tome nada ni los calderos me dice toca nada más que el cuchillo y el tenedor muy bonito el que tiene toco pero bueno que el video no me deja gracias mi vivian ven ya dice mi ayo ven que tiene prohibido mi la cocina porque tú no dejas que yo cocine también eh tú no sabes ves lo que dice ahí yo no sé ah ya y Dairo sigue así y Derba Derba mi Dairo si Derba es colombiana no sé que tú tengas familia colombiana eh Dairo quiere que te consigue Derba ni se busca creo no Dairo confídate Dairo está peor que el cocodrilo cuando está metido el fango a ver qué le pasa ahí está mi otro ganar cabello mi 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 sabelita escuche conmín mi amor que te amo con locura por sabe desayuno un poquito mi vida prepárate un poquito de leche con chocolate una una rebanadita de paco con una lonchita de jabón si tienes un aceite con limón que es muy bueno ok tienes que estar activa eh cosa linda un desayunito leve algo que te jose pues quien lleva los pantalones pues pues mírame hermanito bueno aquí aquí la más chiquitita la cubana partita los pantalones pipo a la tabla de planchar y si mi mujer lo quiere yo lo terminaré y te habla hasta el mexicano recordamos a mi bisabuelo para que para que después nos diga y tú tienes que tirar para mí mochi ya te lo he dicho ya y aquí tenemos sangre tenemos sangre yo puedo hacer sangre mexicana la última palabra ponte para esto mochi ponte para esto eso si tenlo presente la última palabra en esta casa la digo yo sin excusa ni rodeo porque tú le echas mucho agua estoy para mudarme estoy para mudarme de Alemania pero para donde niño ajo donde ajo porque tú le echas mucho ajo a que yo le echo mucho ajo a Airo a Airo ajo conmigo un poquitico y bien asadito no entiendo estoy para mudarme a que él está para mudarse de Alemania o sea que se está mudando de Alemania y le está diciendo que es Adelva Adelvio algo no sé Adelvio no sé lo que está hablando ahora oye que frío estoy perdido ahí hoy hice un directo escucha subí un blog ayer en la noche tarde se subió solo yo lo veo ahí yo lo programo ahí solo y él se queda ahí y se sube y mira nada más como está y hoy está peor que ayer ayer yo subí un videito de berenjena estofada antigua y ese viajando ahí a ver cómo está el bosque este para que ustedes vean y también hice los chiles rellenos en mi otro canal que quedaron muy ricos la verdad mañana mañana sí y Gili está trabajando por ahí y mi Yanelita así calladita porque Yanelita y Yvi están trabajando a Ineti no me entró Gili gracias aunque quieras gracias mi Mochi yo soy tu amigo Mochi él lleva los pantalones de historialidad dice mi marita así Martina chiquitica pero picosa ahora voy con los chiles esos que hay por ahí así mismo Gili yo siempre tengo la última palabra pero luego Rocío hace lo que le dé la gana hace lo que quiere ese es mi rinconero niño ya tú estás partido tú quieres irte a dormir que te loco la gana esa de no sé qué no vas a dormir porque vos vas a estar aquí media hora una hora para comerte el sueño no porque te veo como con medio sueñón que es sueñón ni sueñón esta señora o tiene que dar un topé de guantes y ver ese problema se la avisa que lo metí a loco mi Mochi dice que él conmigo a muerte ya lo sabe sí el último euro de la casa sale de tu bolsillo de dos de cuál del mío ah claro eso es así tú sabes la comida rica que se come el viejo este mirenlo ahí mirenlo ahí mirenlo como hace sí dale qué me vas a regalar cuando cumpleaños te vas a hacer la comida el pollo ya no me puedo pasar del presupuesto de este año yo el presupuesto que yo no pude pasar de los cuánto cuesta un pollo para pensar bueno el que quiero yo cuesta siete pesos y quito la loca bueno le voy a decir que me le corten la asada la pata y que me den la pechuga del pato del pollo jajaja jajaja ay conmigo ay pero yo no sé si tengo frijolito pleno porque me dijiste que no me quedaba no me queda no bueno meto frijoles vaya con arrocito y eso que le voy a hacer porque yo no voy a ir de aquí allá hazlo con una cosa no hay frijoles ni ocho aquí está pasando algo chai si falle ay Isa no importa esto es natural dice Isa que no sabe cómo yo puedo comer ahí de la toda eso es natural hija pero dice que no la gente la idea no que tenga un restaurante de ese no es lo mismo cuando tuve un restaurante cuantos el suelo no hay claro misa contiga y ahora los restaurantes no te dejan ni sentarte o sea pelear con los clientes antes que estas al salir de la depresión dale 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 que estas con la depresión tu tranquilo tu quieres salir échate todos los ven ya y vas a estar entero mira pregúntale a Teresita Teresita cuando no es solo se entretiene conmigo si no va para aquel canal si no va para el otro y así mi amor de esta tu te pones entero nada puede estar seguro ya adiós ah ya ahí llegó Bavi y nada más que falta el guajiro ahora porque entre pues el guajiro está trabajando Bavi con una besa suega dice yo también te quiero José ¿quien dice que me quiere ver? mi gilita ah ya claro está rendido de sueño yo no soy yo no soy la gilita el amor de su vida pero si el amor de bajada porque hay amor de su vida su vida y hay amor de bajada yo soy el de bajada de la depresión de la depresión igual que mi gili falta una pia pero la pia nos ha tomado pero para ti si tocas una pia nombra a nosotros y para adelante ahí está mi 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 David oh ahí él como ahí él conocí frijoles blancos no los conocí Isa claro muy rico ahí yo tengo aquí le tengo recetas de frijoles blancos alubias blancas también se le puede decir porque la gente pone así para buscar y míralos para que tu vea con chorizo sin chorizo sin tocino sin tocino con vegetal con estos muchísimas zonas hace unos días atrás babi estaba la una llena al chino rápido para comprar frijoles y pensé en dos cosas fuera una vete en miami a ver como tu en miami salías al balcón y te daba nada en nadie quería verlo bueno entré para acá y le dije a la jovencita esta escuchaba la nieve la nieve la luna tranquila coño y cuando se sumó por aquí vio la nieve dijo yo estaba loco como que saliera y se bajaran los plumas allá afuera me si les da que ella iba a ver y si iba a dar dos nalgas a mi no lo piso dijo la luna llega yo veo la mitad de él gracias pues seremos tú solo hoy mañana y pasado todos los días casi siempre todos los días a esta hora a las dos o dos y media de la tarde a la día del mañana y empezar con nosotros cocinar de lo que nos sobra ahora mañana yo hago dos huevos fritos invento meto ahí tú sabes y hablar hoy oíste quieres entrar y no estás haciendo nada como está la cosa que tú sabes te pones ahí y hablamos y te entretiene y conoces a gente aquí aquí se han hecho muchas amistades se van conociendo aquí y a veces hasta tú sabes es como una familia se le pone un cariño cuando no veo una gente que cuando entra mucho mucho cuando ahora si tú entras y no me entras en un mes como que se me te reconozco pero de la barbie se enamoró y entonces siempre tu coño que le habrá pasado en donde estará tu sabes me vino bien el canal a la barbie por aquí se enamoró vas a vivir vieja por aquí se enamoró ahí está ahí está el recorrido mío del bosquecito este aquí allá para que ustedes lo vean los que no lo han visto por favor de mi berenjena por favor si lo pueden compartir mi gente este José es la candela y digo y eso lo estás conociendo ahora y glorita no la gaby como que no te está haciendo caso no importa no importa ella no me está haciendo caso pero en la vida real estará por dentro ah tu trabajas y estás trabajando con esta cosa que andas tu sabes pensando hay que tener mucho cuidado mi bárbico ahí está mi y de nuevo José mañana tu plato favorito huevo frito eso sí es verdad te metas huevo frito mañana porque es su plato favorito y que rico con moliatico posiblemente haga hasta harina para mi mañana como es bueno que no va a ver la harina hay arrocito que hay que conocer aquí sí te están para cocinar para hoy para mañana yo no lo comí ah no que hiciste ah no me di cuenta pues no te lo comí mañana te lo comí con hambre no desayunes para que te metas tres platos de dos trajetivos que mañana es cuando está rico ya lo sabía no va a dejar de despertarme tan hizo porque tengo que despertarme a la sol y para cocinar a las 11 están recogiendo todo y limpiando para después entonces empieza a aplicar esto ya está allá a la voz y pico mañana estaremos a dos y pico o tres almorzamos porque? porque nada más que hay que hacer el huevo y para hablar con ustedes yo no estoy en contra y esto es lo que voy a hacer voy a hacer un bizcocho de chocolate si dios quiere me lo permite no estoy en contra necesito huevo para hacer mi bizcocho para pedir mi cumpleaños un día porque el día de mi cumpleaños el día de mi cumpleaños nunca he tenido un cumpleaños jamás de los amases aquí en este país ni en ninguna parte donde yo no trabajo todos los días igual nunca he tenido nada jamás si que te estoy diciendo que te quiero hacer las cosas y tu me dices que no como entonces yo puedo aquí también salió la luna y en el claro que lo hice babi si lo hizo babi no me diga que ahora no haya salita para con mi vida me lo perdí me lo perdí deja que José le voy a cocinar el día 15 que coja el Herz el corazón 16 un palito y un Fao el corazón 16 ¿cuál es ese? un Fao y un palito si un palito y un Fao y una OV un palito y un Fa deja que coja el Herz el corazón en alemán y los veré todos los días deja que coja que háblame en en hispanish spanish vas a estar babi hay me 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 enamoré t que y con amar martí ese arroba mañana tú vas a ver mañana a las 3 a mí para comer se llama arroz a caballo así mismo corazón que el mundo como que quiere decir en romano 6 el 5 que no el 15 no es un palito y un fao tiene siendo un 6 o un 7 15 escucha escucha mirar qué número es ese es algo malo pero recuérdate que ustedes tienen más a veces aquí ustedes tienen feria de aquí no porque el país tiene muchos días feriados y no concuerda con los martes que te hiciste en el pelo amanda miguel niña este es mi pelo de toda la vida lo que yo tu sabes lo recojo para arriba no es para esto esto es porque me lo lavé y estaba mojado y ahora yo me lo hago así y ya tu sabes grande la misión este es mi pelo lo que se me ha caído mucho también yo tenía una madre de pelo así linda pero tu sabes cómo es la situación y ahorita ya esto es para el momento ahorita me lo hago tómale le dice tómale 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 y ya me lo recogí con la cosa esa con los moñitos pero no recito mucho el pelo así suelto si no es de viejo si mami padre nuestro que estás en el cielo viejo que el azul quisiera tener el tache que tengo yo pero es que yo he hablado de eso ajá ok ¿eh? pero es que ha hablado yo del salo ese es envidioso ya que yo he hablado del pelo viejo ese yo también tuve el pelo el día mío del 15 pero yo no sé que ni que día cae ahora se me olvidó yo no sé ni que estamos hoy este fue el juego te lo juro con mi hija yo ni sé niño que estamos hoy tú me puedes sacar la cuenta a ver que día cae espérate espérase espérase mi gente espérase mi gente … mi noche es el 15 pero tengo que ver si José dice que me vas a regalar mi mochi mochi, le voy a hacer la comida ese día ya regalito se lo di, ya le di uno José en eso mira ya se fundió no se dice se encarga una comida y la vas a buscar y de regreso un ramo de flores y una pulsera de oro la pulsera de oro tal vez el ramo de flores tal vez pero la comida esa pestera me da algo hasta a mi me da algo si compro algo de eso comida en casa vivirán la ilusión de morir de desengaño eso si es etapa porque lo dice Gilia 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 entiende a Puchungui ella se entiende capricornio así mismo soy capricornio ellas dos se entienden y resulta ser mi rosana bella de mi amor no se entiende no te veía ahí hola soy nueva pero no mi rosanita pero tú no eres la mía mochi ah cristaldo si mi rosanita eres tú misma si coño eres nueva aquí pero ya eres como de la familia en este chambre estoy en tu canal de salud mi mochi mi mamí pero tú aquí no vienes a verme las receticas ni nada ok ella no ve nada no me ve nada pero nada ella lo sabe esta y otras cosas mi rosana bella te llevas el desayuno a la cama él a mi a la cama mira mira a ver si está desayunando el desayuno no desayuno pero mira hoy mismo tenía una dividida que tenía más templera no sé por qué y en vez decirme cariño quieres una tostadita con jamón con el salami salchichón con qué quieres mi amor no quieres ok por preguntar no se pierde nada no es verdad como te gusta a ti amar mucho mírala aquí que el día que no la tengas que nada más que tengas huevo frito y un polo ahí que vas a cortar que te vas a cortar a cortar de aquí de esto de esto todo aquí que se te pone todos los días la más buena y si no que lo diga mi Dayron ay Dayron ay Dayron claro mi Dayron viejo que Dayron cómo fue que tú viniste a mi canal cómo fue que tú me encontraste para saber si mi gente me están compartiendo o fue que tú buscarte desde YouTube y salí yo cómo es eso para yo saberlo mejor claro te puso mi Melisabella de amor me suena para ti me para tus hijos a ver mira yo dime Marti me la traje de las grellas se me había perdido te la traíste vaya 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 por eso es que dice qué bojasos ay mamá candela avisó se formó mi helalia bella de mi amor hace rato que no te veo cosa linda porque me tienes abandonada y se viste de res en cazuela a los guanos muy rico y no los voy a dar nada nada y hice arroz con picadillo arroz con picadillo arroz con picadillo tampoco le voy a dar nada a ustedes y ahí es mi madre poniendo mi otro ganar para que quiera ver comidas cubanas hay rica y sabrosa de verdad que si todo a ver si el que me apoye que me si me apoyan viendo la receta compartiendo la gente a boheme coño mi gente no compartan nada pues después tocan a mí bueno de postre no quiero agarrar porque ya yo comí mucho la edad y no y el perro creo que ya un poco quiere un postrecito si hubiera tenido un heladito de esos que él me compra a veces de un eurito y pico que son los que me gustan una cremita derretida con chocolate pero no se puede porque en este campo no hay que viajar no, 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 pero si aunque en el campo este no hubiera tú crees que yo puedo ir a una adora a buscarte un heladito y todo eso llega aquí vamos, no sé qué vamos a arriba del techo del carro llega congelado arriba del techo del carro cuando está ganado llega congelado llega congelado llega normal no, normal no llega no y aparte ahí tú tienes edad cualquier un sol hay no hay mochi esos ojitos ¿cómo es que eran los ojitos que vienen bajando? mochi dos corazones pero ¿cómo es? esos ojitos negros ¡ah! eso, Rosario te canta esos ojitos negros cielito lindo vienen bajando esos ojitos negros que tienes en tu carita esos ojitos negros que tienes en tu carita no, no es así no es así vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones no es así no es así mi Rosana si le cantas tú a a mi mochi marty que le preguntes a jose si le pesa si le pesa la cabeza a ver hoy creo que sí porque hoy tiene una mujer más chiquitica y me salieron ustedes llegué a busque directa bravo con youtube menos más que hiciste después no le mandaste notificaciones a nadie menos más que hiciste algo con mi youtube no pero me salió ahí quiere decir que me llegan tanto porque no hay tantas directas que puede ser que te tengan en la cola muy muy abajo y si te sale nada más que ellos buscan si como que no si hay muchas directas pero es el mismo cuando buscan el podio asado encasólo a los cubanos te va a salir youtube te va a poner por escala si no te ve casi nadie te va a poner lo último y casi todo el mundo de por lógica y por por intuición siempre te ponen al primero tú tocas el primero o el segundo por intuición hay personas no hay personas que van bajando para saber la mexericalia ver que cocino mejor el pollo como está bien porque esta misma receta no lleva orégano y hay gente que le mete orégano pero si me pago mi receta cubana esa la dura no lleva orégano lleva su pimiento su cebolla su ajo su laber, su vino seco su poquitico de tomate no media taza ni una taza de tomate entonces lo hago con amor para mis cubanos para mi gente de afuera que quieran aprender mi comida cubana sin invento sin ponerle cosa de más sin picarle bueno tú sabes lo único que llevan todas esas recetas apolo que es un denominador común que cosa es un demonio de amor a lo que es ese háblame en español a mi me habla loco al menos me estoy hablando con un demonio de nación que es el demonio demonio de la mierda ese que dijiste no es todo para eso háblame que quiere decir eso tu dijiste lo único que llevan esas recetas es cosa más barata entonces los restaurantes cocinan muy bien y a Marti le gusta la comida mi respeto a los restaurantes y saliste jadairo así que ya vamos en camino en la segunda placa ok y si tenemos que llegar a la segunda plaquita a tener 500 mil que ya voy por el 115 mil creo escuchenme no estoy en contra de los restaurantes no 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 que haya comido poco en él neuronas artificiales te quiere ayudar jejeje que haya comido poco en ellos dice Mochi arregla la cama con pétalos de rosa unas velitas y unas celas le voy a poner 7 ocho velas las puedo poner de lado es que en la vida que hay hombres así que no tienen no no tienen la pichidrica de la puesta así con esa cosa tú sabes no son inteligentes son fríos son así que no tienen un michiricabia tú sabes lo que tengo que decir son fríos fríos esto si fríos que no tienen inteligencia coño tú sabes la magdano eso se dice de otra cosa no tienen esa inspiración de decir con una frase bonita con pequeños detalles no por eso es que pasa lo que pasa en la vida no se quejen no se quejen eso deja solo a Roberto Can detalles más bueno detalles son pequeños de los estados deja solo a Roberto Can bueno no importa manito pero tiene los ojitos bellos porque ella te lo dice si no crea muchas cosas de las que ven no 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 lo que jale! aqui no hay vieja Dice que tú tienes excusa para todo, dice Gilea que tú la desesperas a ella porque no hay nada positivo de ti, es decir si, mi mujer le voy a hacer yo su regalo, le voy a cocinar, pero no, pero es que no hay, y cuando no hay, si no lo hace, no lo hace. Tú sabes una cosa Gilea, que esa es una de las frases que más me gusta oír de ustedes, que la desespero. Mi Rosana bella, ¿dónde está mi madre? Tranquila Gilea, ok, y ahí está mi madre, y lo que me preocupa, de ustedes, con la tropa de moderadores que tiene, tu youtube piensa que es una directa con 100.000 personas, no, no puede, no, no, jamás, él puede pensar, eso es verdad que no me entran tanto, a veces si me entran 2.000, aquí se ven 50, 60, si me pago en 2.000, 2.500, 1.200, 1.700, según, 700, ahí me entraron 500 y pico, casi 600, es según, pero no porque tenga 100.000, a veces están, porque mira, muchos de los que están aquí es porque son seguidores míos, fieles, ahí, ahí, que entran, cuando no ven que le digan la notificación, porque saben que a esta hora, a las 2, 2 y media, yo siempre entro a hacer un directo, y no siempre, exacto, y no siempre, porque la mayoría también está trabajando, un suponente, hay uno, como tú, un supone que tú trabajas, pero me vendes porque llevan a casa, y así ve, pero no siempre, tú tienes eso, y porque tengo los 100.000, tienen que entrar los 100.000, no, te entran los que puedan, y tengo además, tengo muchas personas que están suscritas a mí, pero es por las recetas de las comidas que tengo para la bicicla inflamada, a veces, para problemas de personas que tienen sus cálculos, lo que deben comer, porque yo voy a decir eso, y entonces me siguen también mucho esas personas ahí, nada más que para tener las recetas ahí, no, eso, ¿me entiendes?, pero no es porque, si en mi, porque tengas un millón, un millón de gente que te van a entrar, no, te van a entrar los que estén ahí, ¿tú sabes? Mi gente, van a entrar los que yo le abro la puesta, si no le abro la puesta a mí, menos allí, cántale ahí carajo, menos muy puichunca, esta no la dejo que pase frío, pero ya son otras cosas, medio oscuro, esto está todo oscuro, ya bien, está, vamos, pero oscuro bien oscuro, parece que ya son las 8 o las 9 de la noche, y son nada más que las 4 y pico, casi las 5, no, no hay, ya no hay foco, esto no hay foco aquí, nada más que están estos dos, se ve medio oscuro, pero es por eso, se ve medio oscuro, porque éste se apagó, tranquila, poné a la batería, especial, pero ya será el otro batería, tengo guerrera, y tengo otra ahí, dice, no chica, tú tienes todo congelado, así mismo yo entro y reviso, pero YouTube no siempre avisa, así mismo es lo que dice mi Mario, el que quiera, es lo que dice mi Isa, mi Isa González, el que quiera verte, no tiene que poner excusa, porque él es, tú sabes, casi todo mundo sabe que te siga a ti, que a las 2 y medio tú hace directo, o que todos los días tú subas, o una receta aquí o en tu otro canal, pues yo voy y reviso, y te veo, no te veo en directo, voy a entrar a los 5 minutos, los 10, dice, pero te veo, y es así, es verdad también, y lo que dice Mario, el que quiere entra, Mario entra, no le llevo la notificación, pero entró y me vio, los que me quieran ver, es que me quiera ver detrás, es que no me quiere ver con él, mira, para que me vean todos, los que tienen una foto, mirad, me voy a poner el guapo, tirame una foto y, amo un cariñito, se me viene, ajá, Mario revisa, mi Mario revisa, si ya veo esto, estoy metido aquí, seguro que sería otro seguidor más, claro coño, si ya te puse, es morir a los, dame, dame, así, como si tú me fueras a dar un cariñito, para que se, para que tienen una foto, es que hace tanto tiempo eso, ahora ahí, déjame ver, no puede, no, no, así no, o sea, para que tienen una foto y para que vea como sale, así, 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 ya sé por donde vienes, eres muy malo, muy abicúo, para, 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 para decirle a Gili, a mí la aquí con rey bien, Gili, que malo es, muchacha, yo sabía, yo sabía eso de tanto amor, ni nada de eso, de abrazos, yo sí, cuando él me dijo la manito aquí, algo me decía, y yo que será, y alguien me dijo en la cabeza, voy a decir, es esto y esto, que malo es, que malo es, Gili, que también se hace el contagio, mi, mi, ¿cómo se llama?, mi daido, ahí está mi otro canal, solo tienes que dar un clic, que mi Mario lo está poniendo, para que vea comida cubana riquísima, mi tamal tradicional de hace mil años, está ahí, como se hace el tamal cubano, en cazuela, yo no puedo creer que yo me haya gastado tanto dinero, exacto, mira, mi Gili también no le entró, pero ella vino, y me buscó, eso es así, el que me quiere ver, es lo que también dice Mísico, el que te quiera ver, viene y te ve, el que no te quiera ver, no te ve, Gili entró no por ti, por Romy, no porque la notificación, el que te tiene en mente y te quiere ver, le hace así a Martita, déjame ir a verla, aunque tengo otros canales, pero si tú tienes un interés, entra, ta, 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 y viste, y Gili entró aquí por, no por ti, colocándome ahí, si, si, escuche Gili, mi Gili, esa es para mi Gili, a ver, a Babi si siempre le sale la notificación, a Babi todo le entra, porque Babi tiene ahí un sistema, que todo lo que, el vino seco hay que buscarlo como vino para cocinar, así es como se encuentra, si mi mami Sacha, pero también el vino de tomar, es uno de los mejores que hay para cocinar, el vino seco de tomar, el que sea un poquito, tú sabes, el de ese de los cartoncitos que hay aquí a peso no, a euro y a uno, eso no, pero una botella como esa, que te cuente 3, 2 euros y pico, 4, que sea de tomar, y si, y si tú puedes para más, mucho mejor, yo compro esa de 3 y pico, las hay de 5 y pico que compro de Jerez, para echarle un chorrito, que queda espectacular, pero contra más, mejor, y lo han dicho hasta los grandes chefs, que el mejor vino para cocinar es de tomar, pero un buen vino, y un chorrito, eso, la calidad, bueno, también muy rico, créanme, mi mami Sacha, haz la prueba, mi mami Sacha. Bavi, ¿cuál es el vino que te gusta a ti? Claro, Daylon, viejo, yo amo a mi gente, que no es ser, tú sabes, pero el que venga de un venido sea. Mi mami, ¿cuál es el vino que te gusta a ti? Mi mami, porque a Bavi le gusta un vino ahí, ¿qué le dice? Y me lo tomé, me vino y me lo tomé, ¿qué le parece? Tú, guapo, mexicano, dice que linda. José, pórtate bien, dice mi idi. Mira, mi ainetita no me entró. No la quiero, Kiri. Ay, 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 a ver si entra por ahí te oí. Le dije que no la quiero, ¿qué hizo? Lo dije. ¿Tú viste eso, el arianito? Échate el verdadero ariaco, el verdadero ariaco. Le hablé en privado, le dije, no te quiero mañana por ahí. Me vas a matar mi estómago de un infarto. No, quién sabe, un día cuando esto se alivia un poco, pues vienes aquí y se hace una comida bien rica para cuando venga la rueda. Aquí estuvo allá un suscriptor mío, se llama Morenito, que quería venir de nuevo, pero cuando la cosa está cómodo anda, me dijo, vamos a estar un ratico porque la cosa está, tú sabes. Y se hace un ariaco bien rico para cuando venga y le coma. Hace un tiempo que no me entran las noticias. Mira, mi Maynilín también, a ella no le entra la notificación hace rato, pero ella entra aquí sola también. Mi Maynilín. Si a ella no le entra. Hola, mi semana. ¿Cómo está? No un problema de YouTube. Exacto. No un problema de YouTube si a ti no te entra mi vida. Eso tiene que verlo tú personalmente y privadamente con tu esposo. Y le pregunta, ¿por qué no me entra la notificación? Claro, que Maynilín es una persona. Sí. Ella le puede decir. Cuidada y su marido es fan a mí y le mando un beso. Cuidada. Ella le puede decir al marido, mi vida, ¿por qué no me entran las notificaciones de Maynilín? Ah, esto no es una cosa que YouTube a veces... Ella solo puede preguntar al esposo. ¿Y qué sabe el esposo eso? Sí, pero a lo mejor el esposo va a trabajar para YouTube. ¿Y tú te sabes que esto no duele? Mío del carajo. ¿Cómo sabe? No, está bien, ya. No, 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 no. No le pongo más. Ya. No le pongo más recomendaciones. Él no me quiso recomendar. ¿No te entró? Tranquila. Espera que YouTube te mande la recompensa. ¿Viste mi plaquita? Te mande la recompensa. Mi plaquita ahí de los cien mil suscriptores. Yo no sé para qué le voy a poner la placa vieja esa ahí. Glorita, él trata de copiarme, pero eso tiene, eso tiene que nada. Eso tiene... Nacer del corazón. Tú tratas de copiarla, pero ¿qué? Pa' bien. Dice Gili a Kuchung y le dijo. Así. Uy, sí. Mi Gili. Gili, si yo fuera igual que... Ah, de esas cartas en tren, en tren. Así está, mi René también la tiene. Esto lo mejor que hay. Es mi Gili. ¿De esas cartigas? No, pero esa es la marca tradicional para él allí. A no ser que tenga la nacional. Porque existe la del normal. Ah, no sé cuál es la que tú quieres. Existe la de la provincia. Y existe una nacional. Mi Gili. O sea, olvido lo que te iba a decir mi vida. Igualmente mi semana. Que Gili dije que eso nace del corazón. Que no es así. Que eso nace. Que tú lo tratas de copiar, pero no puedes. ¿Cómo copiar de ti mi vida? José, mi esposito sí sabe. Sabe. Y besote para él. Ve. Ve. Para mi... Ve. Ve que trabaja en YouTube. Ve que trabaja en YouTube. Ve. Ve. Que no me queda hasta el caso. Que si sabe. Que la culpa se la echan a YouTube. Pero mira. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias. Cuanto me alegro, señora, que su esposo sepa cuando hay notificaciones. Rosa, así como tú, que no me pidas permiso. Ajá. Venga. ¿Ya ves? Jejeje. 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 Como ella dice, Mochi, ya comiste. Jejeje. 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 Es de salvados. Yo me salvo. Pues si yo tuviera en el cuarto, mi gente. ¿Qué quiere decir mero? Ya mero. Ahora mismo. Ah, soy... No, porque tengo que aprender mexicano. No, porque tengo que aprender mexicano. No, porque si se entiende que mi bisabuelo era mexicano, yo tengo que ser mexicano también. ¿O no? Tengo que aprender todos los mero, chaparrita, todo. Para si un día me voy a México, quién sabe. ¿Puedes entender con lo mexicano? Claro. Sí, mero, mero. Sí, mero, mero. Claro, coño. Mero, mero. Me gusta. Mero, mero. Cuártel, mira. ¿De verdad, Mochi? Aprovecha, Marti, con ese vestido rojo, lindo, el día de su cumple y mira qué foto. Ah, aprovecha, Marti. Ay, yo sí, yo sola y no va a tirar nada. Mira, mi polovito. Mira, mi polovito. Ella dice, yo solo. Pero, pero, yo lo hago también polovito. Mi polovito que me da rojo. Una, una foto ahí en el, en la nieve. ¿Por qué? Yo vivo en la frialdad de mis aposentos. Mi corazón está como el hielo del témpano de la boca del marcamiento. No, bueno, eso te tiene que decirlo como estilo. Así es todo. Mi corazón, mi corazón está helado. Pero digo, sí, helado de marquilla. Yo te veo de Javo Caliente. Ay, ya otra mexicana. ¿Cómo tú estás? Javo Caliente es aquel listo abajo. Además, y en Churinque, en un lugar perdido, donde no se ven ni las estrellas, mi hijita. Dice que me sacas a pasear. A ver, Marti, ¿y tú sabes cuál es el denominador de un común del río? Mira. Va, que te digo quién fue eso sin leer. ¿Quién? Una tal Bea Bale. Yo no sé para qué ella le pregunta esa. Si tú sabes que la mexilinitaria y la matemática no está para mí. Yo no sé lo que es el denominador de ese que tú dices. No sé lo que es esa. Y dice el Gile que me sale a pasear ese día con una reina. Mira. Te lo voy a decir, pero ya no va a ser sorpresa si lo digo. Amazon tiene esas casuelas. ¿Vale mucho? Escúcheme. Y ya, pero es que Amazon yo no sé comprar por ahí. Escúcheme en esto. Yo paso mucho trabajo acá abajo. Ya yo saqué al día 15. Para ir a comer. Bueno. Todavía estoy esperando que me rectifique y me digan, sí. Ese día hay de todo. ¿De verdad? A mi Brian. Que le mando un besota a mi Brian. La voy a llevar a los vertederos. Ustedes saben que los vertederos no solo botan basura, botan carne, botan esto, botan comida. Yo creo que no se quiere la O. La voy a llevar ese día. Me reconoce. Tengo el turno para el vertedero. Te lo reconoce. Mira. Ay, niño. ¿De qué me va a hacer allá afuera? No, al vertedero. Allá afuera no. Yo te digo que igual. Allá afuera no. Allá afuera no. Al vertedero. Para comer rico. Y el día 15 me dicen que botan. Hay restaurantes que botan más cosas. ¿Qué tú me quieras decir? Que yo soy una... Una qué. Verde. Verde. ¿Qué tú eres quieta? Que te voy a almoharte a otra gente porque me lo aprende a repetar. De que yo, yo tengo que ir a dar una necesidad con mis comidas papeles a ir a un vertedero. ¿Me estás tú diciéndose como una lechoncita? Eso es nada. Porque te engordaba un poquito. Eso es lo que quiero que ellos sepan. Que tú no estás tacho. Lo que pasa es que ellos se pierden muy rápido. Y enseguida empiezan a dudar de tus conocimientos caseros. Culinarios. Culinarios. Será una palabra compuesta. José, no digas eso. Dice mi señora bella y mi reina. Enna. Enna. Y besito. ¿Dónde él duerme? Como durmió la noche en el sofá, ¿no? Sofá que tú conoces. Amaneció como... No duermo más. Amaneció con muchos dolores. Y yo me levanté como a las 3. Porque yo soy igual que una lechuza. Como a las 3 estaba partido de esta parte. Después me levanto como a las 5 y pico y estaba partido de la otra así boca arriba. Y quería hacerle una trastada. Para grabarlo. Para ponerse a ustedes. Para poder. En lo que enciende el teléfono que esto. Para tocarle suavemente. Es con... Ponerme eso. Pero como mandando Mariano puedo tener mucho movimiento. Para verme agachado suavecito y hacerla así con la... Y jalarle suavecito y que no me viera. La... ¿Cómo se llama esa cosa, chico? La concha. Suavecito. Para que ese Dios haga así. Para verlo grabado por ustedes. Sí, porque... Esas cosas cómicas que cuadran no me gustan. A mí me gusta lo... Lo de momento. Que no sea nada más cuadrado. Mi gente. El problema fue que tuve... Hasta un poquito tarde viendo televisión. ¿Qué pasó? ¿Eh? Que vino... La señorita Lunita. ¿Para dónde estaba yo? Ahí va a venir. Había pensado él. ¿Eh? Entonces... Se me metió ahí. Una barriguita aquí. La lavé. No, porque ahí se da cuenta. Entonces... Eso igual que un video. He oído de una señora pintando un marido ahí duro. Y que el marido... Eso... No me... No me sentí cómica ahí. No me reí. Porque se veía que era preparado. Él... Lo bueno sería si no se diera cuenta. Eso sí. Entonces... Por no levantarme. Mire esto mi gente. Por no levantarme. Abrinar. No. A ir para la cama. A ir para la cama. A ir para la cama. Y para que Lunita... Y para que... No. No funciona igual que la cama nada. La mierda. Por las almohadas y eso contra. Sí. Me puse almohadito. Pero que va. No es lo mismo. No. No funciona igual. Entonces... Dije... Por parte que Lunita no se... No fíjate. Por parte que Lunita no se va a ir. Dije... Bueno... Vendréme quedarme aquí con ella. Tenía tapadita. Estaba... 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 No puedo contigo Gabi. Entonces... Oiga... Sabiendo yo que no es mi hija. Porque ustedes lo saben. Esa no es mi hija. Pero... La estoy criando. La estoy criando. Es que la crió con su hija. Con mi Lunita no te metes. Por eso que yo sé que no es mi hija. Tú venga de gomeo. No, pero yo sé que no es mi hija. Que me puedo afundar. Pero con mi muchachita. Tú con nadie. En esta vida. No, 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 no. Nadie se puede meter conmigo. No, no, no. Yo... Yo también ya la tengo con mi hija. Porque la cogí de chiquirica. Pero yo sé que no es mi hija. Estoy criando hijos ajenos. Entonces... ¿Qué pasa? No, porque no. Entonces... Fíjate... Todo lo que es... Qué linda. Como ella viene... El padre de la niña. Por tal de que no se moviera mal. Yo me quedé ahí tranquilito. Seguí viendo televisión. Ya tenía deseo de irme ya. Porque estaba rendido. Y por tal de que ya no se fuera. Porque estaba con Rucae también. Digo... Quédame aquí por ti. Y grito. Espere. No me lo hagas mal. Y entonces ahí me quedé dormido. Ahí se quedó ya dormido. Después me tuve que mirar para un lado. Porque no me gusta dormir ahí. Estaba calentita hoy cuando la tení. Menos mal. Porque no la tenía tapada. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba abajo. Estaba calentita. Qué linda. Porque yo me moví. Entonces ella se mueve también. Qué linda. Entonces... Ella, ella cuando él me saca vacías por la noche. Escucha. Hacer pipito, ¿no? Por la noche. Ella lo mira. Y entonces espera. A ver si el padre va para la cama o va para el sofá. Entonces le dice. No, yo voy para el sofá. Y va para allá que se mata. Y después viene para acá. Si el padre luego que se va a levantar, viene para acá y lo mira. Y dice el padre. No, me vamos para allí todavía. Se baja la muchachita y vuelve. Pobre. Sí. A veces no. A veces se queda conmigo. Bueno, mi gente. Hasta aquí ya. De verdad que sí. Mucho tiempo. Aquí hablando. Rico. Ahora me voy a derretir. Un poquito. Sí, sí. Para cortar manos un poquito. Esto aplaca mis penas. Me voy a... Qué linda mi lunita. Voy a derretir. Escucha. Voy a sentirme. Tú ahora. La vista venía así ayer. Ayer. Que lo quisiera. Si no. Vanilla. Con chocolate derretido. Calientico. Con chocolate derretido. Bien caliente por arriba. Es lo que me apetece. Porque como aquí no hay para buscar cosas de esas ni nada. Tú sabes. No, no, no. Y aunque estuviera ahí el de eso yo no iba. A loca. Uy, de que yo haya abandono a buscar un helado que me haya quité derretido. Bueno mi gente. Besote. Que Dios me lo bendiga. Hasta mañana. Si Dios quiere. Mañana a las 3. Nada de temprano. Para ver si yo despanso un poco. A las 3. Voy a hacer huevos fritos y demás. Y si ustedes quieren. Para hablar. Abrazame si un momento. Bueno estamos a los barros. No, no, no. No, no. Si, no, no. Si. A los otros camaritos. Viste y le quiero también hacer burtada. Besote. Mi vida. Está tan mal este mundo. Diviértanse lo que puedan. Ríense lo que puedan. Gocen lo que puedan. El viejo eso te digo yo a ti. Te lo digo pero. Y al mundo que estamos. Es verdad que tú. Tú tenías que haber nacido con panaderos. Gil y yo también sé fingir. No puedo mover. Arrega Mochi. Y Rosanita. Besote para los dos. Que viva el amor. Mirtan son novio amor. ¿Quién? Ellos dos. Mi Mochi y Rosanita. Por eso que ella decía. Que hojasos. Que hojasos. Y yo decía. Pero ¿hojasos a quién a mí? Y yo decía. Claro. Son Mochi. Es sumerita. Ah, pues mira. Muy hermoso. Bueno. Y como cada día que. Vean. 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 Chico. Esto no está bien. No está llenando. Vean. Si esto se está acabando. 10%. Corre. Dale. Bueno mi gente. Entonces como cada día que yo puedo. Que yo puedo. Me autorizan. Y me dejan yo. Caballero. 47 manitos. Muchas gracias. Ahorita que sí. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Ibi. María. Todos. Todos. Que Dios le conceda a todos. Lo que todos nos desean. Y para esas bellas personas que nos ven. Que ven el canal. Como ahora el directico. Este que se suscribió ahí. O se suscribió. Para todas aquellas personas que se suscriben al canal. Que le dan like. Y que comparten. Felicidades y bendiciones. Y para todos aquellos. Que nos miran. Que se meten al canal. Pero ni comparten. Ni hacen nada. Pero también. Muchas gracias. De verdad que sí. Todo lo hermoso de esta vida. Gracias mi gente. Chao. Hasta mañana. Si Dios quiere.